¿Dónde quedó mi teléfono? ¡Hola, hola! 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 Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al directo del día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola, 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 hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Todos vayan dejando su like al directo, chicos. por favor vayan dejando su like al directo del día de hoy, así que bueno, hola. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos todos al directo. Casi me hago mega, tal vez en noviembre. Ah, ok, qué padre, qué padre paletita. Ok, vamos por más likes en el directo del día de hoy, ¿vale? Así que bueno, voy a empezar a saludar a todos ya los que ya dejaron su like. Hoy era directo especial de tu primer avatar con Robux. Así que pues bueno, vamos a saludar a todos ya. Ok, Lunita, un saludito. José, la clan Wayne Place, hágame pro o la mato. Ok. Sammy, Zahid, Crick, Mauro, Ardigita, Gamer, Kiara, Sammy, El Gato Llorón, Crick apenas llegó, Emilio, Francis, Oicon, Gamer, Justin, Mauro, Digital Maths, Emilio, Sammy, Dani juega, El Gato Llorón, El Cheyo, José, Uli, Minopatro, Mauro, Sergio, Dani juega jugando, Dalmat, Francis, Ragpro, El Gato Llorón, Justin, Minitun, Dani juega, Luna, Juanjo, Francis, Justin, un saludito. Bienvenido al directo. Oli, Boycutme, ¿cómo estás? Bienvenido, tu amigo El Bacon, Sasuke, ¿quién más está? El Gato Llorón, Mauro Gamer. Ya dejé like, saluda o la mato. Hola, José Caleb. Ok. Un poco agresivo. Ya tengo mi avatar. Yo también ya lo tengo, así que ahorita se los voy a mostrar. Así que para eso voy a entrar al primer juego del directo. Vale, se pueden unir por mi perfil de Roblox. Está súper bien. Y bueno. Hola, vampira. Ay. No va, me asustó la donación. What the fuck? Hasta abrí. Qué literal. Ok. Gracias a la vampira por esa bonita donación. Así que muchísimas gracias, vampira. La quiero mucho. Gracias por ser mega clau otra vez. Así que bueno, este... Pues cómo están. Ya voy a buscar un server. Gracias, vampira. Pongan todos unos taquitos por la vampira que se mochó con la donación. Hoy voy a comer gracias a la vampira. Gracias a la vampira. Hoy voy a comer taquitos. Ah, no es cierto. Ok, vale. Este, ya estoy entrando al juego de Natural Disasters. Así que bueno, ya si se quieren unir, pues unanse, ¿vale? Así que bueno. Clau gané un torneo de los... Clau gané un torneo de los CD. Oh, qué chido. ¿Y qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? En Dis... Ah, sí, chicos. En Dis pueden poner sus avatar. Les prometo que hoy sí los voy a ver a Discord, ¿vale? Así que pues bueno. ¿Por qué tengo tanto abierto? A ver qué pasó, qué pasó. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Si me escuchan. Ah, es que creo que quité la música. Creo que quité la música. Ahí está. Ahorita la pongo otra vez. A ver. Ah, es que estaba abierto esto que es de Sammy. Esto que es mío. Eh, vale. Eh, Clau perfil cerrado. Ah, voy, voy, voy. Esperen, es que cerré todo aquí literal. Así que bueno, voy a irme acá a YouTube. Tenía un buen de pestañas abiertas, por eso me va lag. Espérenme, chicos, voy a volver a abrir. ¡Hola, vampira! What is going on? What is going on? Vampira, ¿qué le pasa? Oh my gosh, oh my gosh, vampira. No me la creo, no me la creo, vampira. What? Muchísimas gracias, vampira. Oh my gosh, 10 euros. What? Voy, chicos, es que cerré sin querer las pestañas, literal. Así que espérenme, por favor. Ya voy a poner la música. Se está abriendo mi Roblox. Ya me abro mi perfil. Donación amarilla, entonces Clau dice, ah, sí, es cierto. Si hay donación amarilla, me ha dicho que prometía. Clau dice, es cierto, es cierto, Sivin, está en todo lo correcto. Bienvenido, Sivin, al directo, por cierto. Y gracias a todos. Vamos. Con acento agudo. Ay, vampira, what? Ya se va a descomponer el bot auxilio. Ah, ok, gracias, vampira, por esa bonita donación. Un saludito. Hola, Clau, hoy puntual. Muestra tu cara, dice Minitun. Sí, dije que la iba a mostrar, pero creo que ya no. Ya no, ya no, ya me di muchos nervios de, de, de mostrar la cara. Pero tal vez, tal vez la muestre. Es que tengo demasiado calor, estoy un poco brillante. No, no es cierto. Pero bueno, ahorita la voy a mostrar para todos los que estén aquí. Eh, no, Magla, usted lo prometió. Sí, 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 pero vamos por más likes en el directo de hoy. ¿Qué? Sí, a ver, vamos a llegar a 200 likes en el directo y sí la prendo. No me rajo, no me rajo, no me rajo, sí se los prometo que sí. Vale, a ver, espérenme, que estaba cambiando mi privacidad. No one can join me. Yo no sé por qué tanta curiosidad con mi cara, chicos, ya quieren descubrir cómo es la Clau o qué. Ya está, ya está, vampira, muchísimas gracias por esa donación. Ah, ok, no. Muchísimas gracias. Eso, Tilin. Danla, Tilin. Eso, vampira, muchísimas gracias. Está usted realmente, pues, bien, 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 o sea, literalmente se pasó de lanza, se pasó de lanza la vampira. O sea, what is going on? Hasta voy a ser Clau, dice gracias a la vampira. Gracias a la vampira. Ay, es un tornado, what? ¿A dónde me meto? ¿A dónde me meto? Aquí en la fuente, en la fuente. En la fuente, en la fuente. Sí, sí, sí. Ok, vale, chicos, llegamos a 200 likes. Va, muestro mi cara tal y como es. Bueno, más o menos. Más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. Así que bueno. Ok, yo lo que prometo lo cumplo. Ah, muchísimas gracias. Saludos a Paleta. A ver, paletita. Y Sibin. Sibin. Oh, Sibin, wow. Con su primer, los Robux. Creo que se compró una playera, Sibin. O qué? O todo era free. Esta es mi esquina antigua con mis primeros Robux. Me compré este pelito, este gorrito y ropita. Fue lo que me compré, así que bueno. Eh... Ya quite el ángel y póngame a mí en la última donación. Ah, así. Es que dice la vampira que quiera aparecer en el marcador. Ahorita se pone solo o tenía que abrir a Strimla. Ah, ahorita lo, ¿me ayudas? Que la vampira quiera aparecer ahí. Obvio. Bobampira. Bobampira, Bobampira. Y alguien que ponga... Ok, vale. Hola, Clau. Hola de Crasti. ¿Cómo está? Bienvenido al directo del día de hoy. Hola, veo muchos con su avatar antiguo. Qué guapos estaban sus avatars antiguos, eh. O sea, literal. Buenos días, llegó el secretario. Lucho, ¿cómo está? Bienvenido al directo. Hoy sí lo dejó trabajar la novia. Hoy sí lo dejó trabajar la novia. Hoy, este, comí michotes de pollo con arroz blanco. Eso comimos hoy. ¿Qué? No, es que se buguea siempre en mi celular. Se buguea. Eh, hola, Mateo. Le pedí una hora y media y me dijo que sí. Ah, bueno, soy la que se llama Pepsi. Es cierto, chicos, hoy vamos a jugar juegos donde pueden ganar premios, ¿vale? Así que ahorita recomienden juegos donde puedan, este, pues, ganar premios, cines. Eh, soy Sergio Gamer. Prenenme el chiquitito. Este Lucho tiene que andar pidiendo tiempo para estar aquí. ¿Sí? A ver, ¿a ti también te dejaron hoy? No, vamos a morir. Ahí voy, chicos. Clau, yo conocer un juego bueno. ¿Cuál, Cheyoko? Recomiéndanmelo. Chicos, no olviden dejar su like al directo, compartirlo para que vengan más personas, ¿vale? Y en este directo no les puedo dar una noticia porque todavía no sé, pero tal vez el lunes ya les pueda dar una noticia, ¿verdad? Tal vez, que estoy un poco emocionada, pero todavía no me quiero hacer ilusiones. Pero bueno, ojalá el lunes no se pierdan el directo para ver qué noticia les puedo dar, ¿vale? Así que bueno, va a estar bueno, va a estar bueno. Lo iba a poner aquí porque ahí sí me dice el directo ahí. ¿Qué será? ¿Qué intriga? Sí, 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 o sea, es que no me quiero emocionar porque no sé, todavía no sé, pero pues ya sí, sí, serán los primeros que les cuente, ¿vale? Juega a Race Runner, vale, vale, Race Runner para poder este, para poder ganar, vale. Chicos, recomienden juegos en los que haya un ganador. Y de ahí, ¿por qué no aparece la vampira? Ah, vampira ya apareció ahí con la donación. Yay, 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 vampira, eh, eh, vampira, eh, eh. Chicos, ya si donan, ya van a aparecer ahí en la pantalla como último donador y también como nuevo sub. El nuevo sub fue Dark Black Pro. La vampira se hizo miembro y donó, así que si quieren, pues van a aparecer ahí en la pantallita como último donador, que hasta ahorita es la vampira. Soy el morado Nashi. Hola, hola, ok, ya voy a jugar, es que estamos acomodando aquí unas cosas de la pantalla, pero ya juego, ya juego, ¿va? Así que bueno. Ok, vale, ya estamos. Ok, vale, un saludito a todos los que ya se unieron, vénganse aquí para ver cómo se miran. Ay, quería verlos. Ah, miren, ahí está Ángel Calabaza. Ángel Calabaza. Tower of Mystery. Oh, buena, buena, buena. Ok, voy a ir a Race Runner y Tower of Mystery, ¿vale? Para que puedan ganar premios en este directo del día de hoy. Así que chicos, ojalá que el lunes les pueda dar esa noticia. Si no les doy nada, pues ya. Pues ya ni modo. Así que bueno, claro, soy la del sombrero blanco. Ah, ok, vale. Miren, aquí está Coquita Gamer Cristal con sus primeros Robux. Así era Cristal, wow. Yo así era con mis primeros Robux y tenía mis alitas del Ready Player One porque me sentía bien orgullosa de que las conseguí. Bueno, en realidad las consiguió Asa porque él, este, él era el pro. Así que bueno. A ver, déjenme ir aquí a ver mi directo aquí en una compu también. Vale, chicos, no olviden dejar su like al directo, por favor. Ya saben que con su like apoyan muchísimo el directo. Cambia de service, please, voy a llorar. ¡No, me están infectando! ¡Miren, Coquita, me está tosiendo! ¡No, ya me enfermé! Voy por esta banana. Banana, te ves... ¡Ah! Banana, banana, te contagiaré antes de que muera. Tose, tose, tosele, tosele en la cara. ¡No, morí! ¿What? Morí, morí, morí. Eh, no, Clau, una pregunta, Clau. Digo, dime, 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 Dani. Eh, Clau, yo no tengo Robux. No te preocupes si no tienes Robux. Ya. Ok, ya voy a cambiar de juego, ¿vale? De Race Runner. Gracias a los que se unieron. Así que, bueno. Eh, Clau, soy un pollo. ¡Hala! Ok. Ok, voy a ir al siguiente juego. Que sería Race Runner, que ya... A ver, vamos a ver si alguien se lo puede pasar, ¿vale? Race Runner en experiencias. Eh, hola, Clau. Hola, Gispax. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, Gispax. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No olvides dejar tu like. Ok, vale, chicos. Todos unanse por mi perfil. Mi perfil aparece en la parte de arriba de la pantalla. Y voy a buscar un servidor vacío de Race Runner. Se pueden unir por mi perfil. Y listo. Encontré un servidor súper, súper vacío, chicos. Así que se van a poder unir muy bien. Y vamos por los 80 likes, chicos, en el directo del día de hoy. Así que, bueno. Eh, Greta dice, muestra tu cara. No me ignores. Sí, sí, sí. Eh, puse meta de likes. Así que vamos a ver si llegamos a la meta de likes. Ya tiene mucho que no llego a 200 likes en directo. No sé por qué, porque ¿dónde están todos mis subs? Me han abandonado. Me han abandonado. Me han abandonado. Ok, vale, chicos. ¿Quién será el primer ganador del directo? Pues vamos a verlo, ¿vale? Así que denle con todas sus fuerzas. No, pero ¿cómo me caigo ahí? O sea, nadie, absolutamente nadie se cae ahí. O sea, solo yo. Miren, otra vez. Otra vez. No, por favor, Clau. What the fuck? Roblox. Miren. ¿Qué? ¿No sirve mi salto o qué? O sea, saltas en el suelo. What? A ver, vamos despacio. Sí, salto. Ahí está. Salto. Muy bien. Vale, chicos, vamos por 80 likes en el directo del día de hoy. Espero que se estén divirtiendo. Recuerden que puedes ganar premiesitos ricolinos. Y hoy nos disfrazamos de un avatar antiguo que nos compramos con nuestros primeros Robux. O tan solo tu primer avatar de Roblox, ¿vale? Si pues no te compraste aún Robux. Pues bueno, tu primer avatar de Roblox. ¿Vale? Así que bueno, esta soy yo de cabello morado. Así que bueno. Ahí está, ahí está. Listo. Uy, voy bien, voy bien, voy bien. Doble salto. Ay, no me iba a caer, me iba a caer. No, no agarré vuelo. What? ¿Cuántos ganan? Solo uno, solo uno. Creo que esa chica ya estaba en el server, vago. Solo un ganador por juego, por favor. Solo un ganador por juego. Así que bueno. Ok, vale, chicos. Vamos. El siguiente juego es Tower of Mystery. Vale, Tower of Mystery. Y parece que hoy va a haber Sammy. Dice, gracias a la vampira, porque donó donación amarilla. Y pues bueno, con la donación amarilla. Ya saben que hay clau, dice. Así que bueno. Vago, no se vaya a ir para que me preste su server. No se vaya a ir, vago. Con la novia, por favor, no me abandone. Porque cuento con usted. Cuento con usted. Ay. No me caí, qué asco. Iba también, dicen. Ok, vale, ya casi llegan, eh. Ya casi llegan, chicos. Uy, me estoy cayendo. Eh, hoy ya pedí permiso. Me dejan tranquilos. Hoy les, hoy aquí le ayudo. Ok, vale. ¿Dónde están Sebastián García y Erla? ¿Dónde están? Tienen retardo total. Así que bueno. Ahí está. Vámonos. Ay, no manchen. Salta. Ya empezó otro. Nadie ganó, ¿verdad? Nadie ganó en la anterior. Mis hermanos no están, dice. No puedo unirme a ningún juego. Voy a llorar. Cambia de server. Chicos, no ganó nadie. Vamos a ver si en esta puede ganar alguien, ¿vale? Vamos a ver si en esta puede ganar alguien. Vale, para que sea más fácil, vamos a comprar Checkpoint. Creo, creo que ya hay. Creo que compré Checkpoint en todas o no sé si solo en una, para que sea más fácil. A ver si alguien puede ganar. Me la paso por Discord. What? Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. Vamos bien, ¿eh? Not enough we go. Vámonos. And not enough we come. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Uy, ahí va a llegar alguien, ¿eh? Veo que alguien va adelantadísimo. Alguien va bien adelantado. No, me caí. ¿Vas a ver el avatar de Roblox en Discord? Sí, sí, sí. Hoy sí los veo. I promise. I promise you. Que sí lo veo. Ahí va el Cheyo. El Cheyo me acaba de... De rebasar. Vale, vale. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Ok, voy bien, voy bien. No manches, nadie se lo ha pasado. ¿Qué les pasa? Están muy mancos el día de hoy. Se parecen a la Clau, literal. Ese avatar me trae malos recuerdos de lo desmadrosa que era. Sí, oye, no manches. Vampira, le digo algo que no se le quite lo desmadrosa. Ser desmadrosa es chido. Eso te mantiene joven y bella. Así que usted siga en el desmadre. ¿Cómo le llama a usted? No, todavía es un poco, pero no como antes, que se traumaba con los ex de Asa. ¿Te acuerdas que se traumaba a Vampira con tus ex, Asa? ¿Con tus ex? Con la banana. Ah, con la banana. Es cierto que era con la banana. Ya no me acordaba, ya no me acordaba de eso, ya no me acordaba de eso, Vampira. Vale, vale, vamos por más likes en el directo del día de hoy. Vamos a llegar apenas a 100 likes, así que dejen su buen like al directo del día de hoy. No sean groseros. ¡Qué horror! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Nada más que la escuche el novio, ¿eh? Pero era de broma, o sea, literal, no es como que quisiera la banana de Asa, creo yo. No, si está por ahí su novio, claro que no. Susi ahora quiere another banana. ¿Qué? No es cierto, bromi, bromi, bromi. Ríanse, jajaja. Apenas llego y están en Race Runner. Y, Giro, ¿cómo está? Bienvenida al directo, deje su like, quesote, suculento. Oiga, no puedo creer que vaya tan bien. ¿Quién se lo pasó primero? Bueno, ahorita vemos al ganador Lucho. Aparece al final de la partida. Vamos, vamos, si se puede. Vamos, 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 vamos. No, ya no, ya va al por tantos. ¡No manches, por favor! Pero, ¿cómo me caigo ahí? Ya lo iba a pasar. Me cago, me cago, me cago. Vale, vale, vale. Ahí voy. Hola, Javi. ¿Hora no estás en Bed Wars? No, pero ¿por qué? ¿Por qué me caigo ahí? Quiero saltar muy lejos. Estoy bien tonta. Debo de saltar más cerca, carajo. ¿Qué pasó? Acá debo saltar, estúpida. No, ya me caí. Ah, no, qué triste clave. Me encanta ese juego. Pensé que llegué temprano. Hola, hola Santiago. ¿Cómo estás? Hola Alex. Hola Ardillita. Hola Ame. Hola Francis. Hola Roblox. ¡Y ganador paletita! Primera ganadora del directo del día de hoy. Ok, vamos a Tower of Mystery. Pero antes no olviden dejar su like al directo. Vamos por los 100 likes. Si se puede, se puede. 100 likes en el directo del día de hoy. Ok, vale. Vamos a Tower of Mystery Experience. Ay, ahora entiendo. Déjenme cambiar de silla. No tengo mi silla. Es la de Moro. Ay, Moro está en la otra. Estamos usando muchos cálidos. Ya. Listo, es que no tenía mi silla. Ya la tengo. Ok, link en la comunidad. Es que ese no tengo servidor. Ahorita en cuanto tenga de morder, ese sí te lo voy a pasar. ¿Vale? Ok. Vale. Voy a Tower of Mystery. Ah, sí. Es servir gratis. Ja, ja, ja. Try. Birth view. To please wear I with you. Ok, vale chicos. Voy a pasarlo. Primera ganadora del directo. Paletita. Vamos chicos. Vamos por 100 likes en el directo del día de hoy. Si se puede, se puede. Ok. Hará llamada. Sí, esto estaba pensando ahorita, Sibin. Vale, vale. Vamos a llamar con Sibin. That is gonna ruin. There is never lead where I with you. Ok, vale. Vamos a pasar el link por la comunidad. Y ahorita le vamos a hacer llamada al buen Sibin. A ver, los patros no hagan trampa. Dejen que se unan todos. No se vayan luego luego a locar a subir, ¿vale? Si no, no va a contar esa ronda. A tu canal. Ok, vale. Vamos todos los miembros del canal. Y vamos a pegarlo. Ok, ya está el link. Únanse, por favor, únanse. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pidió que iniciara sesión? What? Ese salió, dice. ¿Qué pasó? Ah, no sé. Claudia, enseñe su cara, dice. Ya, puse meta de likes. Puse meta de likes. Vamos, vamos. Compartan. O si llega a los 100 likes, ¿podrés mostrar tu cara, please? 100 likes son muy pocos. Necesito un millón de likes. No, claro que no, chicos. Ahorita la vamos a mostrar. No se preocupen. Eh, ok, vale. Ahora sí la voy a pasar por el chat del directo. Ahí les va. Una, dos, tres. Ahí está, chicos. Únanse todos. Y vamos a empezar a subir en cuanto se unan todas las personas. Déjenme bajarle a la música de aquí. Ya. Ok, vale. Ya se empezaron a unir. Ahora sí, vámonos. Vámonos, chicos, todos. Ahí está Johan. Miren, Giro. Su primer avatar de Giro. Es bellísimo. ¡Ah! Uy, sí pude, sí pude. ¿What? Qué buena. No lo puedo creer. Vamos, vamos, vamos. Sí se puede. Se puede, se puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ese ven porque se murió aquí. ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Pero cómo puede ser posible? No salte ahí. ¿Qué carajos? Ah, ya. Sí pasamos, sí pasamos, chicos. Vale, quien se lo pase en primera vez se lo pase va a ganar premio, ¿va? No, pero me caí. ¡Qué asco! Eh, 150 y muestra tu cara. Soy Clau. Hola, Pandi. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás, Pandi, hermosa? Bienvenida al directo. No olvides dejar tu like. Ok, vamos por 100 likes, chicos. Ya casi llegamos a 100 likes al directo del día de hoy. Así que, bueno, vamos. Dale, dale duro. Dale duro. Quédeme uno. Ahí está, ahí está, ahí está. Aquí, ¿cómo es? A ver, suave. ¡Suave! Pero no tan suave. A ver, ¿quién es? ¡Ah, miren, Sammy! Pobre Luciano. ¿Por qué pobre? 100 y muestras tu cara. Un like y muestras tu cara. Dije 200. ¿Qué pasa, gente? No confían en los likes. Antes llegábamos hasta 250. Y ahora, ahora, what's going on here? Ok, vale. Ta, 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 ta. Esta ya me lo paso, easy peasy, pero... Ay, no puedo subir. What? Aquí. Vale, quien se lo pase primero se lleva premio, eh. Uy, aquí ya. 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 Ah, ¿pusieron gravedad o algo así? ¿O no? No me caigo. Qué asco. Eh, dice, después de la otra ronda, ¿puedes resetear? Bueno, sí. Si quieren, reseteo una vez más. Reseteamos, si quieren. Sí, ahorita vuelvo a resetear en cuando ya acabe esta ronda. Creo que nadie se lo va a pasar. Bueno, hay dos chicas o chicos que ya casi se lo... Ay, qué asco. Eh, no. Lucho Roblox. Hola, hijo. ¡Hijo! Ok. Ta, ta. Ah, juega... ¿Juegas otros juegos aparte de Roblox? En directo, no. Pero juego yo fuera de directo. Clash Royale nada más, creo. Juego Clash Royale. Y alguna vez jugué Free Fire en directo. Pero ya tiene mucho que no juego otros juegos. Pero sí llegué a jugar Free Fire en directo. Ay, ¿por qué me atoro aquí? Ah, ya. Ahí está. Vamos, sí se puede, sí se puede. Ay, me lleva. Ah, ok. Vale, chicos. Un like más y llegamos a 100 likes. What the fuck? Vamos, denle like, denle like. Eh, Lucho, ¿tenes Discord? Es que te hice un dibujo. Ah, Greta, you are the best. Gracias. Ah, no, dijiste Lucho, ¿verdad? Pensé que me habías hecho un dibujo a mí, Greta. Ah, no es cierto. No, no es cierto. Sí leí bien que a Lucho. Ok, vamos a resetear porque nadie, nadie ganó. Nadie ganó. Literalmente nadie ganó. Ah, voy a hacer llamadas. De veras. Vamos a hacer llamadas. Discord. A ver. A ver, a ver. Eh, Discord. Pa, 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 para, pa, 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 pa. ¿Es mi Discord? Sí. A ver. Eh, 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 eh. Hola, Sivin. ¿Cómo estás, Sivin? Hola, Sivin. How are you today? Ok, voy a resetear el server, eh. Así que voy a resetearlo. Eh, link en la comunidad. Sí, sí, sí. Paletita dice, link en la comunidad. Ok, vale, ya está. 104 likes. Ok, gracias por los likes, chicos. ¿Cómo estás, Sivin? ¿Cómo vas en Bedwars? ¿Qué cuentas? ¿Qué cuentas? ¿Cuántas wins ya llevas, eh? Viciadito. Hola, Kendra. ¿Cómo estás? Un saludito, hermosa. 600. What? No manches. Ok, vale. Vamos a este juego y ahorita vamos a otro. No se escucha, Sivin. Ah, no se escucha. A ver, déjenme bajarle a la música. Espérenme. ¿No se escucha la música? Ah, es que está muy bajito. ¿Ahí ya la escuchas, la música, Sivin? Sí, ahora sí. ¿Ya te escuchas tú o no? Sí, sí, también. También, también. Ah, este, ¿qué va a ser? Ah, sí, este... Es que estaba muy bajito. ¿Ya se escucha, Sivin? Ah, le había puesto muy bajo. Perdón, perdón. Disculpadme. Bájale a Sivin. Oh, no que le suba. ¿Quién los entiende, chihuahuas? A ver, ya le bajé a Sivin. Ya le bajé, ya le bajé. Ahí va el link, chicos. Para que se una, lo voy a poner en la comunidad. Claro, ¿acuerda que conocí a Sammy cuando visitaba mapas de subs de Piggy? ¿En serio, LOL? Ya tiene un rato. A ver, ahí voy, eh. Espérenme, que lo estoy pasando por la comunidad. Ahí va. Tu canal. Ahí voy. A ver, community, comunidad. Ahí va, ahí va. Ahí lo voy a poner, chicos. Esperen. Ahí está. Listo. Claudia, ya no me dio nostalgia ponerme mi avatar de Roblox. No. Ya está la comunidad, chicos. Por si quieren unir, ya está. Y, este, lo voy a pasar para el directo también. ¿Ya te uniste? Sí, Vincín. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ahí va. Ok, vale. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, 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 ahí va. Esto se tarda en ese momento. Ya, ya está. Se tarda en el responde. Sí, 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 se tarda. Bájale a tu directo porque me escucho doble. Escucho la doble. Sí. Ya, ya, ya. Mándalo, please. Ya lo mandé, la mandé. Hola, Klau. Hola, Joshua. ¿Cómo estás? Bienvenido al directo, Joshua. ¿Cómo anda? Así que, chicos, vamos a ver cómo nos va aquí. Hace rato no ganó nadie. ¿Qué les pasa? Si este es más fácil que el tower, creo. Estaba muy difícil, Klau. Hice dos. Ah, no hice una, ¿verdad? Volvió el gato Giro. Sí, no baches. Qué pro, qué pro. Qué pro, qué pro. Aquí va Boyku. ¿Qué pasó con la música? ¿Se trabó? Ya no quiso. Ah, por sentar muchas veces. Está cargando, está cargando la música. Hola, Majito. ¿Cómo estás? Like me. Ah, no. Ay, ay, ay. Espero que mi directo no se esté trabando. Está bien difícil este, creo también. Sí. ¿Qué juego quieres que vayamos, Sibir? Pero no. Uy, uy, uy. Aflín. Vamos a Aflín, Klau. Aflín. Con que revelo mi cara en directo. Ay, nada más por eso entró Yosha. Para ver mi carita. Mi carita chistosa. ¿Cierto? No, Sibir, no se vaya a burlar de mi cara, eh, Sibir. No, Klau. No, no, no. Pero ya la conocen, ¿no? Creo, mi cara. ¿O no? Yo no. ¿Nadie conoce mi cara? Al menos yo no. Mi cara tiene dos ojos, dos cejas, dos cachetes, una trompa. Es el Ucho. Pestañas. Yo sí, nadie la conoce. Uy, chicos. Va a pasar como en mi sueño, que les voy a decir, yo soy la Klau, eh. ¿Cómo la ven? Y van a decir, wow. No más, ¿cómo me la pasé? Ay, me caigo, qué estúpida, no me caigo. Ya me va de pesadillas, Klau. Van a tener pesadillas, solo les digo eso. Tiene razón, Sibir, Sibir. Si tienen pesadillas. Sibir, Sibir. It's not my problem. O sea, no es mi problema. Es la culpa de la Klau. La culpa de la Klau. No es su problema. Está en Instagram tu cara. Sí, en Instagram está mi cara. Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra. Nunca, así que celebrar antes de tiempo. Ah, ok, vale. Sí, me lo va a pasar. Ah, ese men dice, nunca hay celebrar antes de tiempo. Creo que murió. ¿Poso? Por favor, sube. ¿Quién se lo pasó? ¿Quién se lo pasó? Paulina. ¡Paulina! ¡Felicidades, ganaste! Espero que estés en mi grupo de Roblox. ¿Hacemos otra o ya cambiamos de juego? Otra, otra, otra. Bueno, otra ronda aquí, ya que estamos aquí encarregados. Vale, Paulina, espero estés... Jaja, lo dijo mal. ¿Qué dije mal, paletita? No entiendo. Paulina, ¿no? Se llama Paulina, ¿o no? Paulina, Paulina, Paulina. ¿Por qué dice que lo dije mal? Ah, el vago tiene el pelo rojo. ¿El vago? ¿Se lo pintó? Vago, ¿cuándo va a ser un directo con cámara? Si yo hoy prendo cámara, el vago, el próximo directo también prende cámara. ¿Cómo ves, vago? ¿Te animas? ¡Sí! ¿Cómo ves, vago? ¿Te animas? ¡No te animas, vago! Que ya conozco. ¿Yo qué? Dice... Y vago... Y vago... No tengo webcam. Ah, no tiene webcam. Ah, ahí fue por el vago. A ver, chicos, ¿cuántos likes llevamos en el directo del día de hoy? 114. ¡Uf! 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 Yo que venía decidida a mostrarles mi cara, pero no llegamos a la meta de likes. ¿Qué es eso? Llegamos. Dije 200 likes. ¿Cuántos llegamos? 114. 118. Claus, el tiempo que no juegas Funky. Sí, si quieren hoy me meto a Funky, ya. Si me meten copy, pues ya. Ni modo. Me meten multi-cuentras. Lo que pasa es que hay unas canciones. ¿Quién se lo pasó? No todas. ¿Quién se lo pasó? ¡Ah! Voy Cutme. Segundo ganador del directo. Buena, Void. Eso, eso, Void. Eso, eso, Void. Bueno, ya. Me voy porque ya ganó Cutme. Ok, vamos al siguiente juego. Morder o Breaking Boat. Que puedan ganar Robux. Después vamos a carreras Mip City. Hola, Drake. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Morder, Breaking y carreras de Mip City. Después vamos a Flea. Nada más que en Flea solamente ganaría a la bestia si se congela a todos. Si escapan, pues también les doy Robux. A ver, este... Brookhaven. ¡Ah, sí! Quiero ir a Brookhaven para conseguir un carro, aunque sea, ¿va? Al ratito vamos también a Brookhaven. Buena idea. Ok, dicen que primero a Morder Mystery. Ok. Después vamos a Breaking o a Mip City carreras. ¿Qué quieren? Y después vamos a ir a Flea. Mip City carreras. Adiós, majito. ¡Chao! Ok, no. Ta-ta-ra-tam. Ok, vale. Ahí va. Un burro. No, no. La verdad tiene cero. No tiene cero. Ok. Sí tengo, ¿no? Creo. ¿O no? Ah, no. Voy a entrar al de... Al de Sammy House. Al de Sammy. Al de Sammy. Porque Sebastián no está. Ok, voy a entrar al juego de Sammy House. Y Sammy House me va a pasar el link por Discord. Please, Sammy. Por favor. Gracias por prestarme tu server. Eres la mejor de las mejores. ¿Ya estoy pintado o qué? Ah, a la otra me meto a uno contigo, ¿va, Lucho? Ok. Uno con Sammy House y una con el vago boludo, ¿va? Hola, entre tarde. Hola, Massimo. ¿Cómo estás? Un saludo. Te venía al directo. Hola, Klaus. Soy Johan. A ver, voy a montar un mensaje ficado. 200 likes y muestro mi cara. O sea, literalmente. O sea, 200 likes. Y muestro. Rostro. Rostro. Peligro. ¿Tendrás? Pesadillas. Hazlo bajo tu propio riesgo. ¿La Clau está bajando? ¿Está hablando palabra por palabra? Sí, todo lo que estoy escribiendo. Ahí está, chicos. 200 likes y muestro rostro. Peligro. Tendrás pesadillas. Hazlo bajo tu propio riesgo. XD. 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 Vale. Voy a pasar el link. ¿En comunidad lo va a pasar? Sí, voy a pasarlo. A ver, voy. Es que aquí me lo pasó. ¿Ya me lo pasaste por Discord, Sammy? Es que no sé si ahora Sammy es Chami. Ah, sí. Creo que sí. Creo que se cambió el nombre. Ah, sí. Chami. Ok, copy link. A ver si bien... Ahí te va aquí por el chat. Pegar. Ahí está. Y ahora lo voy a pasar por la community. Comunidad. Tengo que abrir un chorro de cosas. Ah, cara de Klau. Cara de Klau. Uh, te buggeaste, Klau. Klau va a participar en el torneo. ¿Qué torneo? Me buggeé, Sammy. Qué mala. Mátense entre Lucho y tú. Mata a Lucho, Sammy. Y para que así me desbuggeé, please. Es que me buggeó cuando me matan, F. No sé por qué. Ah, ya mero se desbuggea. Sí, mata a Lucho si quieres. Mata a Lucho, por favor. El de Rakanidas. ¿Rakanidas? No. Rakanidas. Creo que es el de Rakanidas. 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 Bueno, se equivocó. Es que fue un error de dedo. Vamos, Sabiaus. Ahí voy, chicos. No crean que me estoy haciendo mensa con el link. Es que tengo que abrir ocho mil cosas para poner un link. O sea, tengo que cerrar YouTube, abrir YouTube, abrir comunidad, abrir canal, bla, bla. Entonces, por eso me tardo. Ok, ya lo pasé. Ya lo pasé para todos. Y, este... Voy a para... Bueno, no, para el chat. Así que, bueno, ahí va. Bla, 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 bla. Ok, ¿qué le pasó? Fánico, bla, 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 bla. Ok, bla, 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 bla. Ok, juega Big Pain en español. O tal vez. Tal vez juguemos ese. Ok, vale. ¿Ya se unieron o no? No me he desbuggeado, oigan. No me he desbuggeado. Es que todavía no terminó la partida. Ah, qué mal. No terminó la partida. Bueno, está bien. Ahí va el link, chicos, para que se unan. Uy, ganó Sanito. No, 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 no. Esta ronda no contó porque no estoy presente. Así que no contó. Se llena en solo dos segundos. Dice, a ver, Jin, tú eres patro. Tú lo podías haber visto en la comunidad, este, Jin. Porque lo paso antes para los patrocinadores. Ahorita voy a hacer otra ronda, Jin. Y lo voy a pasar para los patros de igual forma. Así que atento a la comunidad de mi canal. Y ganó. Así que, bueno. A la ronda. A una milanesa. ¿Qué opinas? Te ganaste una milanesa. Ay, qué rico. Yo quiero una milanesa. Ok. Ah, sí. No hay puros patros. Estén por ahí. Ok. 134 likes. Vamos por buen camino. Vamos por buen camino. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a ir ahorita a Breaking. Después voy a ir a Mipsy Carreras. Después voy a Flea. Y después voy a hacer Claudice, ¿vale? Para que estén preparados. Puro patro entra. Claudice. ¿Me va a ayudar, Sibyl? Sí. Mostraré mi outfit en Claudice. Vale, paletita. Claudice. Le doy un tip para abrir pestañas fácil sin cerrar la que tiene. Ah, lo que pasa es que ya sí sé ese tip de darle al más. Pero, Cheyo, yo como estoy transmitiendo en directo, si dejo abierto miles de pestañas, me va muy lag el directo. O sea, bueno, se me trabaría. Entonces tengo que volver a cerrar y abrir porque si no tendría... Tengo ahorita abierto la música. Tengo abierto el Roblox. Tengo abierta la emisión del directo y tengo abierto Discord. Entonces son muchas abiertas. Y la verdad, por eso luego se traba como la música en este caso. Que no sé qué le pasa a mi música. Que se está trabando. Qué tremenda música. Ahí, ahí va. Se tarda como en cargar más bien. No es que se trabe. ¿Quién es? ¿El Morder o el Sheriff? El Morder gana Robux y se mata a todos. Y el Sheriff también. Y el héroe también puede ganar, ¿eh? Así que vamos a ver. Puro patro entra. Jean es patro. Y usted no entró, Jean. Ah, no soy paletita. Tarata, tarara, tarara, tarara. Ay, me mataron. Me mataron. Me mataron. No soy paletita. Puro Megaclaw entra. Ay, si nada más tengo en llamada al Sivin. Porque leche no está. Buster. Be quiet. Silencio. Ahora vamos a expectear, chicos. A ver qué pasa. Ay, aquí hay alguien muerto. Aquí justo en el radar. ¿Qué no le doy? ¿Eres el Morder? Sí, obvio. Soy yo. Mátate a todos, Sivin, para que ganes. Mátatelo. Ay, por mí. Buena. El héroe puede ganar o puede ganar Sivin, ¿eh? O sea, puede ganar el héroe o puede ganar Sivin. A ver, ¿quién gana? No hagan spam, por favor. No. No. No, soy paletita. Perdón, perdón. Void. En el cloud dice, ¿puedes hacer en un servidor público? No, obvio que no, Mauricio. Voy a hacer en privado porque tengo que sacar a los que pierdan. Por eso es que no puedo hacer en privado, Mauricio. Ah, no spam, please. Díse a mí. No sé si vaya a ir a Pink Bale Ball. Ya tengo algunos juegos escogidos cristal. Hola. 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 ¿Qué tal? Vax, ¿cómo estás? ¿Ya tienes PC o no? No. Espérame. ¡Cállate! Es que háganme cuenta que no, mi compu se descompuso. Porque alguien le tiró algo encima. Alguien le tiró algo encima. Sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok, ok. Y pues ya no sirve. Entonces, ahorita, pues me acordé que había directo y dije, ah, voy a saludar a Sibin y a Clau. Ah, gracias. Y aparte has tenido un buen de tarea, ¿no? Creo también. Algo ahí por haber visto. Sí. Tiene igual un buen de tarea. Sí, también. ¿Quién te falta? Sí. Ah, qué mala onda. Pero bueno. Ah, paletita Ulises. Pero no te voy a expectear porque si no vas a ganar. Ah, te habla Lucho que si le mandas un saludo. Que si le mandas un saludo. Ajá. Que quiere un saludo de la Vax. Hola, Lucho. Un saludo, un saludo, crack. Qué buen saludo. Oigan, chicos, por cierto, me gustaría que fueran al canal de Vax porque edita unos videos más pros que yo. O sea, literal, la Vax es una proaza. Así que alguien que pase por ahí el canal de la Vax porque quiero que todos vayan a su canal y vean sus videos porque están divertidos y están chidos. Así que aprovechando que está Vax aquí, a ver si alguien de los mods puede pasar su canalín y vayanle a echar un ojito. Denle amorcito, denle like y coméntenle cosas bien chidas, ¿vale? Si lo hacen, de verdad que los voy a amar mucho. Y Vax los va a super amar, o sea, literal. Sí, sí, sí. Imagínense que Vax los ame, o sea, no, no, no. Ok, ¿quién ganó? Ni me di cuenta quién ganó. ¿200 likes ya? No, cállense. No es cierto, no son 200 likes. Vamos a 140, un likes, ya casi, ya casi llegamos a la meta. Y vamos a hacer revelación del rostro. Ay, o sea, me mata literal a la primera. Qué asco me da. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, voy a ver, voy a ver. Espera. ¿Quién ganó la otra? Bueno, espero que Luciano haya notado. ¿Quién es? ¿Quién es? 200, todavía tenemos chancecita. A ver, a ver, a ver. Cain juega, Giro, Paletita. No sé, nadie trae el cuchillo sacado. Sí vi. Oiga, ningún mod pasó el canal de la Vax, ni el Lucho. Y, y, y. Y, y, y. Y, y, y. Y, yo pensé que Luciano te quería. ¿Paso? ¿Quién es? Ah, sí lo pasaste. Ah, va, 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 va. Sí lo pasaste. Ah, ok, ok. Es que no vi, no vi. Ah, que no ven. Ay, que les pasa mucho. Ah, yo sí lo vi. Ah, vale, que ahorita. Ahí vayan a darle amorcito a sus videos. Que la verdad la Vax se rifa editando, eh. La verdad. Ah, qué asco. O sea, venías todo a mí. Ah, ya vi quién es. Es Jake. Es Jake. Es Jake. Es Jake. Es Jake. Es Jake. A ver, vamos a ver. El Jake está campeando, eh. Está campeando el arma, literal. Está campeando el arma. No sé por qué se me está trabando la musicota. Ah, no, yo le puse pausa porque quería escuchar a la Vax. Ya, ya. Gracias por recomendarme, Claude. De nada, Vax. Un saludo para ti también, hermosa. Nos vemos. Gracias por pasarte a saludar. Chau, chau. Nuevo sub. Hola, Elliot. ¿Cómo estás? Un saludito. Nada más queda uno. No lo va a encontrar. Ya casi. Claude ganaron los inocentes. Ah, bueno. Tenía que ganar el morder o el sheriff o el héroe. No pueden ganar todos los inocentes. De hecho, nada más quedó Ulises. Ah, pues bueno. Le puedo pagar a Uli. Si nada más quedó él, pues le pagamos al Uli. Ok, vale. Dicen que nada más quedó Uli. Si nada más quedó Uli, sí. A Ulises. Jake. Uy, no, estás matando. Deje de campear el arma. Queda Checo nada más. ¡Vamos, Checo! ¡Vamos, Checo y Jake! ¡Vamos, Checo y Jake! ¡Ay, no! ¡Vamos, Checo y Jake! ¡Vamos, Checo y Jake! ¡Vamos, Checo y Jake! A ver, ¿quieren otras rondas más de morder o no? Ya vamos a Meep City. O ya vamos a Meep City. O ya vamos a Meep City. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Serían dos rondas de morder. Después voy a Meep City. Después voy a Breaking. Después. ¡Ay, son demasiados! Ah, la bestia. Bueno, no sé. Ahorita veo. Porque ya son las siete y media. Lul. ¡Ah, bombas! No he ido. Mejor ya otra de morder. Creo que ya no. Si quieren, vamos a Meep City carreras, ¿va? Sí, sí, sí. ¿Meep City? ¿Sí? Soy nuevo. Hola, Lorenzo. Bienvenido. Gracias por ser nuevo. No olvides dejar tu like al directo. ¿Dónde vives? En una casa. Ok, no. Soy de México, amigo. Pero sí, sí, vivo en una casa. ¿Dónde vives? Vivo debajo de un puente. Ah, no es cierto. No, no es cierto. ¿Debajo de un puente? ¿Debajo de un puente? ¿Y hace frío ahí, Kla? ¿Hace frío? Eh, no. No, no, no. ¿Y hay moscas ahí? Sí. Moscas, ratas y gusanos. O sea, no es cierto. Eh, Klau, ya 150 likes. Eh, chicos, ya casi llegamos a la meta. Ustedes, ustedes dicen si llegamos o no, eh. Ya les dije que es bajo su propio riesgo. Hola, Klau, ya llegó el más pro, arre, arre pro, proazo. ¿Qué opinan de mi avatar antiguo? ¿Qué opinan de mi avatar antiguo? No me han dicho nada. Usaba esa casa, esa casa, cosa que me tapaba la cara. Esa cosa. Voy a pausarla. De hecho, este... Ajá. De hecho, el gato lo tengo desde mi primer avatar hasta... Oye, sí, el tiburoncín. Uh, ja, ja. Tiburoncín. Uh, ja, ja. Ok. Es un gato. Es un gato. Está lindo. Ah, gracias. Dice, ¿cuántos entran en Klau? Dice, todos los que caben en Jailbreak son los que entran, amigo. Eh, ok, vale, chicos. Únanse. Únanse, únanse aquí para que salgan en el directo. No me puedo unir a tu Discord. ¿Por qué, Dani? Estás bloqueado. Ese sí me mató, dice Pelusa. Sí, es un despiadado. No me puedo unir a tu Discord. Ok, pasale. Gracias a mí. ¿De qué? Klau, muestra tu cara, please. Dices de Salón Pro. ¿Estás seguro? Tengo 16. Klau, ya será abuela. Ay, no, todavía no. Mis hijos todavía están jóvenes. A ver, hay que... Este, ¿cuánto dinero tiene Klau? ¿Por qué dicen que ya seré abuela? ¿Lo dicen por qué? ¿Porque estoy grande o porque voy a tener nietos? Ok, no entendí. Klau. Explícate bien. Klau. Es que el men dijo eso. Dijo a la Klau, ya será abuela. O sea, no sé a qué se refiere. ¿A qué te refieres, amigo? Explícate, boludo. Ok, vale. Vamos a las carreras. Perdón por tomarme eso de los argentinos. Yo sería muy buena argentina, ¿no? Che, che. Yo sería muy buena argentina. ¿Cómo ve, boludo? ¿Cómo ve, vago boludo? Sería una buena argentina. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve? Ay, no. ¿Por qué voy a hacer una fiesta? No. Ja, ja, ja. Ok. ¿Por qué se ríe? ¿Por qué se burla? Ok, vamos a Mip City Carreras. Vale. Vamos a Mip City Carreras. Ahora solo voy a echar una partida porque ya se nos va el tiempo y todavía quiero ir a algunos juegos más. Y si dono muestra su cara. Dice Susi, ya dono. Que si dona otra vez, que si muestro mi cara. Vamos, Kau. Mestre su cara. ¿Mande? Sí, cuando llegara la meta de likes. Mestre su cara ya. Sí, sí, sí. Te falta calle, pero sí, sí, ¿verdad? Me falta como el acento, el acento. Che, boludo. Che, boludo. Che. Che, boludo. Che, boludo. Che. Es lo único que me sé. Dame otra. Dame otra. Dame otra frase. Es lo único que me sé argentino. Ok, vamos a darle Quit Race. Ah, no. Quit Race. No, 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 no. Play with Friends. Perdón, perdón. Create a Lobby. Ok, vale. Únanse, chicos. Una partida. Voy a echar. No, este mapa no. Este mapa no. Quiero el fácil. Que flasheas. ¿Qué es eso? Que flasheo. Sí te sale. Sí te sale. Dice Lorenzo. Faltan 40 likes. Sí se puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Ay, o sea, tampoco es como que digo, pues ya chicos, tengo una cara normal, o sea, soy una persona. Tengo ojos, tengo cara, tengo cejas, tengo boca, hasta tengo lengua. Así que bueno, tengo cabello, no soy pelona. Apenas son 8 personas. El vago dice que soy pelona, pero no soy pelona. Y aparte el vago quiere ver mi lunar del cuello, que siempre me molesta, que está muy feo, que lo va a cortar y que le da asco mi lunar del cuello. No, es que vago quiere mi lunar del cuello. No, es que vago quiere mi lunar y odia mi lunar, o sea, literal. A tirar a la basura. Si dice que me va a venir a México, me lo va a cortar, lo va a quemar y después se lo va a comer. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Lo amor, odio. Sí, 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 sí. Ok, vale, chicos, vamos. Nos falta un jugador, así que únanse. El siguiente juego es Breaking Point, después voy a Flea y después ya voy al Cloudy, se vale. Y después voy a Brookhaven para conseguir un auto, vale, en directo. Un auto de calabaza. Solo uno. Qué turbio. Qué turbio, dices. ¿Qué pasó? ¿Ya se buggeó? Ah, no, tarda en cargar, tarda en cargar. Cloud Bombas. ¡Uh, de veras, Bombas! Bueno, vamos a apurarnos, vamos a apurarnos. Bombas y Cloudy, dice. Bueno, va, va, va. Bombas y Cloudy, dice. Entonces, Flea, ¿no? ¿O Flea, sí? Ah, no, Flea, sí, Flea. Ok, ok. Flea, sí, Flea. Ok, vale, vale, vale. Ok, vámonos. ¡Ay, me fui a la otra pantalla! Vámonos. ¿Qué bananas, no? No, no quiero bananas. ¿Quieres bananas, Sivin? Ahí te la dejé. ¿Te gusta? ¿Te gusta la banana, Sivin? No, no quiero nada. ¿Hala, hala? Se pone turbio. ¿Hala, esto se puso turbio? Bueno, ¿qué tiene? ¿A poco no te gusta? Las bananas, no. No, a ver, ¿a quién no le gusta la banana? A Susi le encanta, no, a Susi no es cierto. No, a mí la verdad, o sea, siendo sincero, hablando... La verdura, la verdura. Sí, hablando de la fruta, de la fruta, sí. No se vayan por otro lado turbio. O sea, literal, a mí me gusta, pero no cuando está madura. O sea, me gusta cuando está verde. Ya madura me... Ah, oigan, les voy a contar algo returbio. Estaba el Rubius en directo, no sé si alguien lo vio. Se estaba comiendo una banana más madura que me estaba dando ganas de vomitar y estábamos risa y risa aquí en la casa porque estaba el Rubius mordiendo su banana toda podrida. ¡Qué asco! Le digo, yo así la odio. Y al Rubius mordiendo la banana madura. Perdóname, Rubius, pero así fue. XD, sí lo vi, creo. Sí, sí, ¿quién no lo vio? Aparte estaba súper negra, o sea, era súper oscura la banana. Yo estaba medio pasadita, pero bueno. Al Rubius le gustan maduras. Sí, está bien. ¡Oh, yeah! A ver, a ver. ¿Qué dice la vampira? Ya muestre, por favor, RRRR su rostro, cara de por favor. Ah, la vampira dice, ya muestre. Adiós, Lucho. Vale, ya casi llegamos a la meta, vampira. Gracias por esa bonita donación. Asa me dijo que cuando llegara a la meta de likes. Así que Asa, convence al Asa, vampira. Dile ya, Asa. Oye, no tengo volumen en mi PSD. Qué barbaridad sin volumen. Bueno, ya me quedé así sin volumen. Hubo un cementerio de bananas. No manches, qué asco. Voy en ocho lugar y me han tocado dos nubes de los perdedores, literal. Vamos a ver quién gana primer lugar. Uy, me dieron otra nube. Tres nubes en una partida quiere decir que eres la más manca de la historia. Vamos, 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 vampira. Muchísimas gracias por esa bonita donación. La vampira hoy se voló la barda en este directo. Se voló la barda. Perdón, es que me estoy yendo al otro monitor. Por eso me trabo de repente. No, ya ganó Lucho, qué asco. ¿Ganó Lucho? Lucho. Lucho, Rolox. Lucho. Asa, deja que la muestre pues, dice la vampira. Clau, por favor, hazme mod, no seas malita. No, ya no doy mods. Ay, me quedé aquí por leer el chisme. Fui la última, lol. Es que me quedé un poco distraída. Qué miedo. Qué miedo. A ver, ¿quién ganó primer lugar? Lucho. Sibin segundas. Bueno, vamos a darle al primero, al segundo y al tercer lugar para que vean que estoy de buenas. Patrico, si estás en mi grupo, ganarás. Si no, te los perdiste. Por comer bananas. ¿Ya? Pues está de buenas, sí. Sí. Por acordarme del Rubius comiendo su banana podrida. Ok, vale, vamos a Breaking Point, a ver si nos toca la ronda de donde nos matamos todos. ¿Breaking? 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 Vamos. Perdí desde dentro. Clau, ¿juegas a Dove Me? Sí, sí, juego. Y los avatares de Discord, ahorita los veo, Kiarita. Ahorita los veo, Kiarita. A ver, ahorita hacemos una pausa y los vemos, ¿vale, Kiara? Espero que alguien haya mandado su avatar a mi disco. Clau, perdón por venir tarde, estaba comiendo mi banana negra, ¿ok? Ok, usted me encuentra como el Rubius. Ustedes son como el Rubius, les encanta la banana negra. Rubius, es que qué asco, me diste asco comiéndote la banana negra. O sea, de verdad. La banana negra. Pero estaba súper negra, o sea, toda podridísima. O sea, literal. Literal, o sea. La banana negra. A mí no me gusta la banana negra. A ver. De un negro, ¿qué te pasa, Lucho? Me encanta la banana toda negra. A ver, ¿sú? Eh, Clau, ya, muéstrala, dicen por ahí. ¿Qué mato? ¿Qué mato? ¿Cuál es la de la cámara? Captura de pantalla. ¿Es captura de pantalla o captura de ventana? ¿Cuál es? Para la cámara. Es que tengo un buen aquí. ¿Eh? ¿Trans? ¿Trans? No, está arriba, no está. No, no va a morir. En inicio. Captura de juego. Ah, dispositivo. Ustedes que lo agregaste en la primera pantalla. No, aquí. Miren, vamos a mostrar algo. This is not bad face. Maldito, Lucho, vas a ver, Lucho, vas a ver. Vas a ver, Lucho, vas a ver. Aquí estás. Mira, te voy a extraer, te voy a extraer, mira. Te voy a extraer, te voy a extraer. Te voy a extraer. Ah, no te puedo... Ahí. Te voy a extraer, Lucho. Te voy a extraer. No, lo haces. ¿Vieron eso? ¿Vieron eso en la pantalla? Era yo siendo una banana. ¿No lo viste? Te lo perdiste, Sibi, por estar jugando. Por estar jugando. Clau, no te voy a comer. Ya, chicos, les dije... La clau banana. La clau banana. Les dije que era bajo su propio riesgo. Uy, uy, uy. No, Clau. ¿Por qué se pone una banana? ¿Por qué no es negra? Ok. Era una banana güera. No me gustan las negras. Sin decir racismo. Ok, vamos a ver si la siguiente ronda es la de pelear, ¿vale? Clau, no me la vas a querer, pero estoy viendo una serie de narcos. En serio. Acabo de ver a Clau banana, me traumé. Y eso que no has visto otra peor, Lucho. O sea, esperen, esperen. Les voy a enseñar otra más tremenda. A ver, voy a usar esta. ¿Listos, chicos? Para lo que verán sus ojos. ¿Listos? A ver. ¡Oh, my gosh! ¡Una donación! Muchísimas gracias por esa donación. ¡Ah, Uli! ¿Eres por esa donación, Uli? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La Clau alien! Ok, vale, ya está, ya está. Ok, vale. ¿Esa cuál les gustó más? ¿Banana o Clau alien? Ninguna. ¿What the fuck? ¡Vampira alien! Ok, este será el de perder. ¡Ay, me mataron! ¡Clau no mató! ¡Ay, me sacaron por no matar! Eh, Clau es un alien. ¿Ya vieron, chicos? Vengo de otro planeta. Vengo de otro planeta. Sí, se ve. Tengo varios bien cagados. Tengo varios bien... ¡Qué feo, qué feo, eh! Tengo varios. El... 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 ¡Ay! ¿Y qué? Clau, estás mugueada. ¿Por qué estás en el suelo? Estuve mugueada. Me veo bien aquí. Pero, ¿quién sabe? Ah, ya te veo en el suelo. Clau, ¿me ayudas en Discord, please? ¿Cómo en Discord? Quería enseñar mi avatar antiguo. Ahí se da, ni juega. Ahorita, en el Claudio, a ver si lo pueden enseñar, ¿va? La Clau está medio cabeza. ¿En serio? Me estoy mugueando. Sí. Además, se mueve, se aclamó así. A ver, espera. Sí me puedo mover. Ah, ya. ¿Se te transportó? ¿Se te transportó? Hola, Clau. Hola, Clau. Clau, alguien truco, dice. Clau, juega asado. Misi. A ver, son 7.36. Y sigue Flea de Facility. Yo creo que ya no vamos a esperar la ronda de los cuchillos. A ver, ¿quién gana? Ah, escojo Clau, alguien truco. Flea y Claudice. Clau dice. La Clau dice. Ya te ves mejor, dicen por ahí. Clau, Sebas no vino. No vino. No vino. Porque no está en casa. Ah, no está en casa. Ah, ok. Ok, ok, ok. Ja, ja, ja. Alien, viva, Clau, alien. Ahí está mi cara, vampira. Soy de otro planeta, chicos. Tarararam. La siguiente es de los cuchillos. Ah, bueno, me espero, me espero. En esta no está sacando ganador, ¿o sí? Es que, no sé. Pásame si. ¿Qué? Porque están matando porque el otro quiere. Estoy muy brillante. ¿Verdad? No. Estoy muy hermosa. ¡Hermosa! ¡Hermosa! ¡Mira, Clau! Ya les dije que 200 likes y ya, muestro la cara. ¿Cuántos llevas? Estoy bronceada. Pues, no sé, llevo 165, todavía faltan. Tú tranquila. Faltan 25 likes y ya. Ah, no, 173, ya faltan pocos para mostrar la cara. Ya dije que bajo su propio riesgo, chicos. Nada más quiero que me hagan una promesa. A ver. Promesa, Clau. Me van a amar por sobre todas las cosas, aunque conozcan mi cara. Prometanlo. Ok. Lo prometo. Escriban en el chat. Lo prometo. Escriban. Lo prometo. Lo... Lo prometeré. Sí, sí, sí. No lo prometo. Bueno, pueden odiar a Lunar, pero... Pero a mí me tienen que amar, tal y como soy. Lo prometo. Lo prometo. A ver, ya viene el del cuchillo. Ahora sí, vamos a ver quién es el ganador de Breaking Point. Lo prometo. Lo prometo. Sáquenle clip, dicen por ahí. ¿Quién saque clip? ¿Qué tiene? No, dijo, sáquenle Clio. Clio. Clio, ¿qué es eso? Clio. Vamos. Había dicho, sáquenle clip. Ah, ¿dónde está? Eh, deja de saltar con mucha pulita. Sáquenle, Clio. Ay, me mató. Qué pronto. Era Lucho, era Lucho. Te mató Lucho, ¿no? No, no es Lucho. ¿O sí es Lucho? No, quise que era. ¿Qué? Quise que era. Eh, acá lo prometo, dice Zoe. Ok, vale, chicos. Si alguien no lo he saludado en todo el directo, pues me puede decir y ya lo saludo. Eh, así que bueno. Gracias a la vampira por ser la top donadora de este directo. Bueno, y la única. Ay, Lucho. Ah, sí, Uli, Uli también donó, Uli, Uli, ok. Uli también donó y la vampira también donaron, así que gracias, chicos. No, sí era Lucho porque puso ese efecto. Sí, Lucho. Te mató Lucho. Se ves bien. Se ves hermosa, preciosa, chula, divina, diva, preciosa, hermosa, preciosa, hermosa. Lucho lo único que quiere ver es mi luna. Perfecta, sexy. Sí, ok, chingados, ¿por qué estás de allá? ¿A su? Ah, ya. Que es guapa, pero no hagas esa cara. No, no hagas esa cara, por favor. Ah, ya, no. Ok, vale, chicos, ya, que ya quiero mostrarles mi rostro. Ya faltan solamente 182. ¿Cuántos faltan? A ver, de likes. Faltan 12. No, no, 18 que ganas. 18 likes y ya, chicos, ya. La muestro. La muestro tal y como es. Bueno, más o menos. Clau, tengo una idea. A ver, dime, Dani. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo me mataron? A ver, chicos, vamos a ir a Flea y después ya vamos a ir a Bombas. Y después ya voy a, Clau dice, y Brookhaven. O sea, ¿qué horas voy a acabar el directo? What the fuck. O ya no hago todo eso y ya nos vamos. Ya, vámonos. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dice eso? No, tampoco, tampoco. Mira mi avatar. Ah, mira, contraseña, traelo de Legolas. O sea, contraseña, traelo de Legolas. Y no he ido a ver los avatars, chicos. También me falta ir a ver los avatars. Ok, vale, chicos, tengo 72 espectadores y solo 184 likes. Vamos por más likes en el directo del día de hoy. Así que, bueno, por favor, dejen like. La Clau Gameplay. Ah, ¿verdad? La Clau Gameplay. La Clau Gameplay. Qué mala eres. Es una idiota. ¿Quién ganó? ¡Lucha! Ganador del directo. Ok, ¿quieren ir a Bombas y después a Flea o ya vamos a Flea y después a Bombas? Ustedes digan. Ya Flea, Flea. Ya Flea porque... Pero a ver, vale, Flea, pero vámonos rápido porque no quiero que Flea dure ahí los 500 siglos, ¿eh? Flea de Facility. Si la ronda se va rápido, hago una para chat, ¿eh? Si se va rápido a la ronda. Si es de esas rondas que tardan siglos, pues bye, solamente va a ser una ronda. La vez pasada me tocó bestia y maté. A ver, la bestia gana Robux y congela a todos. Y los que escapen ganan Robux. Así que... A mí, ¿no? Pues panganse truchitas. Panganse. Panganse truchitas. Panganse. Panganse. Conmigo la ronda será rápido. ¡Ya! Aún monté. Ya, qué asco. Ok, les voy a pedir de favor que si hago dos rondas no se vuelvan a unir los que ya se unieron en la primera ronda. Por favor, den oportunidad que alguien más se una. No sean gachos. Así que si te unes en esta civil, en la otra pues te va a tocar ser espectador y darme tips aquí en llamada. ¿Te parece? No. Voy a dar tips de cómo morir. ¿Verdad, claro? Ay, escucha la voz de Novin en el directo Ay, qué cute Topo Ya, payasa, bien qué tal es Topo Ok, vale, vamos a entrar ¿Y quién está en la cocina? Claveling por la comida, sí Aún así creo que todos los patros no se van a llegar a unir Porque caben relativamente muy pocos, eh Así que bueno Eh, TheCrafting lo expliqué en un directo ¿Qué, qué explicaste? ¿Que no ibas a ser muy activo o qué? TheCrafting ¿Por qué estuviste dos meses sin activo? Ah, ya ¿Qué me lucho por ocho? 185 likes Ya casi Me lucho por ocho La manda el link rápido La manda el link Sí, te manda el link rápido No, Min, espérate Ahí va, Lee, para los patrocinadores Es que ya se va a llenar No, espérese Es que No, no ¿Por qué? Les dije que no se unieran Espera Es que me tardo Porque la compu está lenta ¿Me salgo? ¿Me salgo? A ver si se inicia A ver A ver, ya Es que tarda Es que tarda Es que tarda No, ya nos vamos ¿Ya? A ver, unance, unance Rápido, rápido, rápido Unance, ya lo pasé en la comunidad Please, unance Díganme que sí Si no voy a tener que resetear No, no, ya Unance, unance Me salí También se salió el lucho Ah, vale, vale, vale Y ahora sí Unance, unance Por la comunidad Díganme que sí Pase el link bien A ver si se une Alguien de los patros Díganme que sí Es el link No, no se unió nadie Creo que no es el link Me cago No Ah, no, sí se unió Sí se unió Ah, ya se unió Uli Ya se unió Uli Mi nuevo patro ¿Por qué Lucho es feo? ¿Eh? ¿Por qué Lucho es feo? No es feo Es con su primera batalla ¿Por qué Lucho es feo? ¿Por qué Lucho es feo? Claro, como me uno Dicen Eh, pasé el link Para comunidad Ahorita voy a ver Si hago una segunda ronda Para puro chat Ay, abren de Sibin Abren de Sibin Sibin Porque hay muchos recuerdos No, no, no No, no, no Acá está Sibin Sibin Oh, qué ternura Mira, se compró su mascotita Con los Robux Y la sigue amando ¿Qué? Ok, vale, chicos Pues ya estamos en partida ¿Cuántos likes nos faltan? ¡Ah! Faltan 11 likes, chicos 11 likes Y su vida cambiará por completo Y su vida Y ya van a Y ya no me van a decir Clau, muestra tu cara Clau, muestra tu cara Clau, cuántos años tienes Ay, Clau, me gustas Ya no van a decir eso, chicos ¡Clau, le tocó a Lucho, Roblox! ¡No manches! Vamos, Sibin Los tenemos que pasar Ya no van a decir Clau, ¿quieres ser mi novia? No, chicos, no Sí, es que luego dicen así Por mi voz, pero No, chicos Ya hoy voy a revelar Todos sobre la Clau Pero prometieron amarme, ¿eh? Así Así que Las promesas No se pueden romper Las promesas se rompen O lloro O me rompen mi cocorito Y me voy de YouTube Tuviste haber dicho Que lo juraran No, que lo prometieran ¡Uh, sí! No me lo di No, maldito Lucho En serio, en serio Lucho O sea No tienes otro taller ¿Qué vas, Lucho? Pero, ¿por qué luego, luego te dejaste, Sibin? A ver, Ulises y Guiro, rescaten a Sibin Ulises y Guiro, rescaten a Sibin Rescátenlo ¿Quién es Ulises? Mi patro Vamos, amigos, rescátenme Rescátenlo, no sean malos Sibin es pro Vamos, Guiro y Ulises, rescaten, please No sean malos Ah, me voy a morir Rescaten ¡Uno likes más! ¡Rescaten, rescaten! ¿Por qué te ríes? Gracias, thank you, thank you, thank you Thank you Sí, ya lo rescataron Gracias a Ulises ¿Quién te rescató? Ulises 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 Perdón por la palabra Pero es que hackeé mal O sea, hackeé mal Ay, no, espérense No tengo volumen No sé cuándo viene la bestia ¡Cuatro likes más! No, no sé cuándo viene la bestia No sé cuándo venga la bestia No, 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 Luchito hermoso Luchito, te regalo mi lunar Pero no me atrapes ¡Tres likes más! ¡No! ¡O sea, Roblox! ¡Ay, qué se pasa! ¿No? ¿Lucho es hacker o qué? ¿Cómo puedo darme detrás de un... Cuatro likes más ¡Un like más! No es cierto, no sé, faltan cuatro Vale No, salganme, cláus, salganme Salganme, cláus Ay, no, Sibyl Sibyl Solo llevamos una computadora hackeada ¡Ahhh! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho! ¡Viene Lucho, blu, blu! Y ya capturó a otro hijo del mal No, me va a moler No, ya voy, ya vengo, ya vengo ¡Sal! ¡Ahhh! ¡Luchito! ¡Precioso! ¡Luchito! ¡Precioso! ¡Luchito! ¡Hermoso! Espera, me voy a rescatar a este men también Dale, dale Es Uli Este... ¡No, no! ¡Vaguito peludo! ¡Vaguito peludo! ¡Peludo, vago! ¡Sibyl! ¡Se ven! ¡Se ven! No, esta partida es una basura ¡Ay, otra vez! Voy por Uli Voy por ti, Uli Somos 200 likes, Claudia ¿En serio? ¡Ah, 203 likes! Va, 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 chicos Va, va, ahorita la mostramos Esperen, es que ahorita voy a hacer caras muy graciosas ¡No! ¡Ya! ¡Para de capturar a mis amiguitos! ¡A mis amiguitos bonitos! No ¿Por qué? ¿Qué malo? ¡Ay, no! Si me dio, qué asco ¡No! ¡Clau! ¡Ay, dame! ¡Clau! ¡Ay, dame! Aquí estoy, aquí estoy ¡Luchito! 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 ¡Muéstrala! 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 Esperen, esperen que acabe la partida Vale, chicos Gracias por los likes Muchas gracias por los likes Ahorita mostramos ya A Clau, se amó a O sea, solo por el interés ¿Verdad, hijos? Te faltaron tus chamorros Tú usabas chamorros Yo no usaba chamorros Nunca usé chamorros No, sí ¿Hola? Pero hay una computadora detrás Ay, pero ahí está Sí, ya la vi Pero ahí está Luego, luego el vago Voy a ir a buscar otra mejor ¿Vago o mega boludo? Mago, boludo Sí, Vin, te hizo focus, ¿eh? Te hizo focus porque sabía Que contigo podríamos ganar Y te hizo un focus tremendo El vago, o sea, literal Te hizo un focus tremendo O sea, estaba ahí al lado Bueno, también le dio a Guiro Pero se fue a fin Se fue a fin No, es que así me atoro aquí Vale, dale, Uli ¡Maguito! No, Maguito ¡Maguito! No, Maguito Pon perfil, dicen por ahí Server de Discord Chicos, únanse Córrele, Córrele Córrele, no Córrele Maldito vago asqueroso Maldito vago asqueroso Maldito vago asqueroso Escriban Escriban cara en el chat, dicen Cara, cara en el chat ¿Cara? Pongan todos Cara, cara Llegué a la meta La Clau chiquita tu directo ¿Quién? La Clau chiquita tu directo La Clau chiquita Hasta la Clau chiquita Vino a mi directo ¡Lol! ¡Vamos a enseñar la cara! ¡Bravo! ¡Cara! Hasta la Clau chiquita ¡Claro, clau! ¡Woo! ¡Eso es todo, Claudia! ¡Eso! ¡Vamos! Tengo ovarios Ok, no Voy a tener ovarios Para enseñarla, chicos ¡Uy, qué asco! No se dice Voy a tener ex ¡Ah! ¡Vago sucio! ¡Vago sucio! ¡Asqueroso! No, vago No, por favor No, vago ¡Vago! ¡Ah, maldito! Todo queda en Giro Te hizo mucho focus a ti Cara, cara, cara ¡Uy, Giro! ¡Sáltate, salta! ¡Sáltate! Ahí va, chicos Ya la cara Porque ya voy a perder Así que, pues, bueno Voy a perder ¡Muestra! ¡Pero cierran las puertas, Giro! ¡Cierran las puertas, Giro! ¡Una donación! ¡Cierran las puertas, Giro! ¡Cará! ¡Cará! ¡Fuera, mira, ahorita! Es que yo no tengo eso Aquí hay computadora, Giro Pero lo tengo acá No, no, ya no salves a la clave Ya no salves a la clave Te quiero atrapar Te quiero atrapar mucho Ya no, ya no me salves Ya estoy muerta, Giro Literal ¿Segura? ¡Córrele, córrele, Giro! ¡Segura! ¡Sí, pues! ¡Viene, Giro! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Ay, no! Está muerto Pobrecito ¡Pobrecito! ¿Eh? A ver, chicos Ya llegamos a la meta De likes Pues, bueno Vamos a A mostrar el rostro Ya hablo con rostro Ya no baja más Son todos No cargan Ok, vale, chicos Pues ahí va Ahí voy Ahí voy Ahí voy No Ahí va Shrek 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 A ver Bueno, vamos a ir Al siguiente juego Que sería ¿Cuál? ¿Cuál habíamos dicho Que era civil? Bombas Pero ya es mitad Ya son las ocho clave ¿Ya te quieres ir a ver? ¿Te voy a cazar El clave 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 Sí Bueno, ahí va, chicos ¿Listos? ¿Preparados? Para la face reveal Ya, la voy a dar ¿Qué está? Soy yo Ahí está, chicos Yo soy la clave ¿Cómo están? Hola, hola, hola Hola, hola Acá está el chade Por eso estoy viendo hacia abajo Soy yo Aquí está mi lunar Que dice tanto lucho Así que bueno Quizás soy yo, chicos No hay nada en el cuello Por fin me conocen ¿Está como lag o yo me veo lag ahí? Lo sé Pero bueno, ahí estoy Sí, está lag Está lag ¿No? La cámara Ya la puedes Uy, sos sobreviviente Le tocó lucho de nuevo No me lo creo Ahí está Ahí estoy Ya me conocieron Chicos Esa soy yo Ya por fin Se veía con lag Mi cámara Un poco Me trababa Estaba lag Sorry Es que creo que está muy pesado Aquí Pero bueno Espero que la hayan visto Ay, no ¿Por qué suspenden a Tiago? Dejen lo que se exprese O al menos que me haya ofendido Pues sí Pero bueno Gracias, Vago Por protegerme Al fin nos vemos lunar Sí, sí, sí Ahí está mi cara, chicos Ya Mi cabeza explotó ¿Por qué? ¿Es mala? Ok Bueno, ya No sé por qué mutearon a ese men Pero bueno Si me ofendió Pues espero que No me haya dicho nada peor Literalmente El 80% de los youtubers Son mayores Sí Obvio, chicos Son señores Ya son rucos O sea Gracias Sí, es obvio, chicos No soy una niña Ya soy grande Recuerden que Mi hija es Sammy Mi hijo es Moro Obviamente Ya soy grande No puedo ser una bebé Teniendo Hasta a mi amor Así que Imagina Soy chiquita Uno No, chicos Ya soy grande Ya soy grande Yo pensaba que era más joven No, no Es que mi voz es muy engañosa Mi voz es muy engañosa A ver Una última Vamos a bombas O ya voy a Claudice O se los debo Porque ya son las 8 Y Claudice tarda bastante Así que bueno Vamos a Claudice Tengo 85 años Dice ¿Cuántos años, Claudice? Muchos, muchos Muchos Ah, bombas Antes tenía el pelo rojo Estaba más fea Ay, gracias paletita No, ahora Digo, fea tu abuela No, dijo antes Tenía el pelo rojo Tranquila Sí, ahora Sí, ahora lo tengo oscuro Sí, ahora lo tengo oscuro el cabello Samy me defiende Obvio, pues Me quiere Así que No me digan nada Porque tengo al lado A mi guarura Que me defiende Claudice Ya, entonces Entonces bombas ya no O una de bombas Nada más Como quieran Como Claudice ya no Bombas ya no Bombas ya no Lo grabamos Va a salir con mucho lag Pero bueno Ah Samy es tu hija Ah, sí creo yo Y el lechero morrazo también Ah, Claudice Claudice Bueno, está bien Vamos a Claudice El vago nos va a prestar Su servidor Así que bueno Samy está revisando los comentarios Para ver a quién atacar A quién atacar Eh Juega por perfil Ay, quería ir a Brookhaven ¿Quién me dijo que voy a prestar? Oh, qué malo Qué malo Vago Qué malo La idea es que me busques en Roblox Para que vea mi avatar antiguo Eh Después Piggy Uy, no he ido a ver los avatares Qué grosería es eso Bueno, voy a ver algunos aquí En Jailbreak Vale Si el vago me va a prestar su servidor Y este Bromita No voy a poder jugar Dice Lag, 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 lag Sí, se vio muy lag, ¿verdad? Es que, obvio La cámara Directo Obviamente Se vio lag Para Spam O muteo Dice la vampira A Piggy Para ver los disfraces El canal de Discord De Cloud De Cloud Sí, sí, sí Voy a ir ahí Al servidor de Discord Para que sea más Este Gracias, Marcelo Gracias Gracias, Marcelo Ah, gracias Gracias, gracias Marcelito Ya te pasé el link Ah, ok Perfecto Déjame unir primero Vávago A ver Déjame ver si me aparece Oh, Rabbit Rabbit Aparece su servidor Oh, no Eh Todos susis Alí a la vez Oye, me tengo que ir del directo Bye Que estén bien, chicos Gracias Eh, clavo el link en la comunidad Sí, paletita Nada más déjame ver Porque no me aparece el... Ah, Neymar, Sammy Me aparece el server de Neymar ¿Qué es Neymar? ¿No te acuerdas de Neymar? ¿En qué es Neymar? Lucho, ¿tú sí te acuerdas de Neymar o no? Mañana tendré Eh... Lo mejor de Play Dicen por ahí Uh, qué chido Ok, vale, chicos Pues vamos a jugar un Claudice Gracias a la vampira Porque hizo una donación Yellow One Así que... Pues sí Solamente si hacen una donación Yellow One Haré Claudice Porque es un poco Difícil hacerlo Estresante Bueno, no estresante Está divertido, ¿no? Pero... Tienes que como que pensar Qué hacer y qué decir Neymar era team pingüino Y jugaba a Island Sí, sí Yo sí me acuerdo de Neymar Sammy, no se acuerda de Neymar O sea... Gracias, Emilio Ya por fin ya sabes A quién le preguntas Qué come todos los días Soy yo Así que bueno Eh... No me puedo unir a tu Discord Clau Tu voz me engañó Dice Pelusa Sí, siempre piensan que Mi voz Siempre piensan que tengo como Diecisiete Dieciocho Veinte O así Pero no No, chicos Soy ya una señora grande Ah, muy bien Ok, vale ¿A qué jugarás? Eh... Clau dice Ok, ya entró Lucho Voy a pasar el link En la comunidad Para los patros Y después lo paso para todos Vale, chicos En cuanto entren Lo que deben de hacer Es pararse en esa línea Donde se va a parar Luciano Y van a bailar ¿Vale? Aquí en esta línea Se van a parar Y van a bailar ¿Ok? Eh... Así que bueno Eh... Ahí está Eh... Copy link Y... Este... Bueno Hola Clau Hola Erla ¿Dónde anda? Le voy a ayudar Le voy a ayudar Le voy a ayudar Sí, hazte Policía ¿Por qué entró Foxy? Foxy ¿Por qué entró? ¿Por qué entró Foxy? ¿Lo tienes abierto Para amigos vago O qué? Es que Creo que no sé Foxy es Es su... Es su patro Tal vez No, no creo que sea su patro Eh... Saqué a Erla Y Foxy también se unió Únanse hasta que pasemos el link Por favor No sé cómo entró Foxy No es patro Ah... Pobre Ah... Pero es que ¿Sabes qué? Si sacaste a Erla y a Foxy Ya no se van a poder unir Pero bueno pues ¿Para qué se unirá Desde tiempo? Ok Voy a pasar el link por YouTube Eh... Saca a Foxy Cristal Cásate conmigo Dice Cristal Ok No me puedo unir Amigos Ahora en este momento Todos diga a mi Clau Dejar de leer el chat Por el cual estaré a cargo Ah sí Porque estoy en Clau Dice Así que ahora sí No voy a leer el chat Ahorita todavía lo estoy leyendo Pero ya En cuanto empiece Ya ahí voy chicos Es que recuerden que Me tengo que abrir todo Para pasar Para todo Así que bueno Así que bueno ¿Qué? ¿Qué estás buscando? No, estaba viendo Cómo se escribió la palabra ¿Cuál palabra? No sabía Va con H Are ¿Aree? ¿Aree? Sí ¿Por qué? No Vale Ahí va el link No me puedo unir al server ¿Cuánto...? ¿Lo va a pasar a Patros o lo va a pasar en chat? No A Patros A Patros A Patros A Patros Ok, vale Ahí va A Patros Uy, es que está bien lento Are, are, are Cásate conmigo Ok Ya mandé el link Ahí voy Espérame, voy Espérame Aguántame Aguántame Ok, ya está el link En la comunidad Para los patrocinadores Vale Recuerden que es una ventaja Que les doy a los patros Que pueden entrar a los servidores Que tenga VIP O que me presten Ok, patrocinadores Quien no entre Y se ponga a bailar Lo va a sacar Lucho de una Así que no hagan relajo Porque de una se van Se van Se van Eh, ah Tengo pereza de todo Es que estás en la edad De la huevonada Ok, no Es normal Eh, manda link En el chat Ok, vale Voy a presentar a mis patros Y ahorita lo paso para el chat Aguanten, aguanten Ahí está Vayan formándose Y Eh, bailando Vale Quien no esté bailando Aunque sea mi patrocinador Lo voy a sacar, eh Hay uno que trae una pistola Ah, es lucho Es lucho Ya no lo reconoces así Rojito Ah, quiero jugar Ya tomando agua Para aguantar Ok Vale, chicos Entonces Ahí va Ahí va El La, 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 la 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 La, la Cambiar de De llamada ¿De qué chiste? Hay nada Es que liguearla Que es un huevón Siempre está Con pereza De todo Ok, vale Ya entró por aquí Lucho, Guiro, Paletita Santiago, Pech y Killer Vale Todos formados Por favor Hay el link para el chat ¿Listos? Que te puedas unir Ojalá que te puedas unir Chicos Los que ganan El Sammy El Sammy Ay El Sammy Los que ganan El Cloud Dice Este Los que ganan El Cloud Dice Se llevan 25 Robux Así que bueno Es el premio Que les doy ¿Vale? Peloro rojo ¿Cómo estás peloro rojo? Mil Robux Dicerla Ok, vale Ya Fórmense y bailando Ya lucho No porque sea el doyo Del server Se ponga rebelde Exacto Estaba más fea Ok, Paletita Cabello rojo ¿Cuándo traías cabello rojo? Ah, no sé Nunca traías cabello rojo Era más joven Claro Son viejos Sí, ya sé Es que acaba más retrasado Ok, vale Chicos Ya todos bailando Y este Formados Javier Deje de pegarle a Lucho Se va Javier Deje de pegarle a Lucho Vago Reinicie el servidor Por favor Reinicie el servidor Para el lado Dice ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Digo reinicie Digo resetea Resetea Digo Bueno ¿Cómo se dice? Resetea 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 No reinicie Resetea Reinicie Reinicie Ok, no Ah, dice Se dice Regenera Ah, perdón Regenera Link Paisa Boludo Sí, boludo Reinicie el link Sí, sí, boludo Ok, vale Chicos Pues Me está yendo lag I don't know why Tal es por el calor Pero bueno Ahí va, chicos Preparados Listos Y dispuestos Ah, voy a ir al Vamos a la llamada A mi Discord Civil Sí, sí Al de allá Ok A ver Dice Ok Oh, ¿por qué diablos Está hasta lag? Eh, revivía Se llenó Ahí me desmute Vago ¿Qué le pareció el lunar? ¿Verdad que ya está más bonito? ¿Ya está más bonito? Sí Reviví Dice Después puedes ir a Piggy Que no entre Ok Listo Sibin Para ayudarme Porque tú eres mis ojos Sibin Sí, sí, sí Me voy a la otra llamada Me voy a la otra llamada No, le está matando Claro Le está matando Hola, hola Ok Hola, 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 hola Ok Sibin está desmuteado Chicos Ah, ¿quién me mató? Eh, sácalo vago Quien me haya matado Lo siento Sácalo vago Quien me haya matado Se va Se los dije No, no, fue el vago No, no, fue el vago Quien me haya matado Se va Y si no, reseteo el server Y se van todos Se van todos Se van todos O sea, se aprovechan Que estoy pasando el link Ah, ¿quién fue? ¿Quién fue el que me mató? Ah, sácalo Quien haya Quien haya sido Ok, vale, chicos Ya deben de estar en Discord Eh, no puede entrar Dicen Ok, vale Vamos a empezar Ya deben de estar en Discord Eh, sí me escuchan Los de Discord, ¿verdad? Perfectamente bien El que tiene alas de arcoiris Sibin Me mató Dicen que tú, Sibin Uy, ¿quién pasa a Sibin? Ah, está muteado Sibin Déjame desmutear Ay, no Mi... No, él se muteó Ah, él se muteó Sí Si estuviera muteado por el servidor Se aparecería Mira, está aquí ¿Te muteaste? Se aparecería aquí marcado Porque no está Ah, pero te está diciendo No puedo Sí, está silenciado Por eso le aparece este Pero, ¿por qué él se silenció? Ay, lo silenciaste en el server ahora Que se salga y que se vuelva a unir A ver, vuélvete a unir Sibin, a ver si se puede Te voy a expulsar, Sibin No, qué asco Es que me está Sibin desmuteado Porque él me ayuda A ver, Sibin Vuélvete a unir Y entrar Ay, ya me había unido Uy, ni me oyen Qué tremendo Ay, no Aquí, ¿no? Aquí, Clau Dale, quita No, mira Ahí está Está conectando Es que no estaba sin llamada Por eso Aló Hola No, usted le va a hablar Con la Clau Ay, no Ay, ay, ay Seguramente A través Dale, arriba Sibin Aló No se desmuten Ven, por favor No, es aquí, ¿no? No Ok, vale Ya está Lo único que puede hablar Es Sibin Y hablar Es Aló Ya Ya, Ángel Lo tuve que silenciar tantito Y también A el gato Girou, ¿vale? Ahorita ya para empezar ¿Qué? Girou Girou Ay, estoy confiado No estaba sin llamada Y estaba saliendo Alguien más se escucha Aparte de ti, Sibin ¿Quién más se escucha? No se Eh, no sé Ya no, no No están No están por nosotros Baja, baja, baja Es que está lag La compra Ah, Charmaxi Charmaxi Es que está hablando Charmaxi Charmaxi Pero está silenciado Ah, se está desmuteando Hola Hola, Charmaxi ¿Puedes dejarme Con clic? Buenas, buenas Ya, ok Vale, ya está Ya está Ok, vamos a empezar Chicos Que ya está Eh, Jake Lo voy a sacar del servidor Ok, vale Vamos a empezar la presentación Ahora sí Quien me pegue Me mate o eso Va a salirse del server Ok, un saludito A Jake Un saludito A Matt A Kaliu A Meli A Sogdal A Jime A Foxy A Esa Fox A Dayana A Leo A Dani A Paletita A Bruko A Lucho A Pelusa A Guiro A Guiro A Johan A Santiago Este A Andy A Killer A Javi A Empanada A Fernandito A El Compello A Preston A Cristal A Tu Amigo El Bacon A Sibin Vale Así que bueno Gracias Ok, vale Cloud dice Abajo El último En agacharse Se va ¿Quién fue Sibin? Pelusa Adiós Pelusa Creo que no estás en Discord Pero gracias por participar Pelusa Te ves muy guapo Con tu avatar Sacamos a Pelusa Por aquí Pelusa Por allá Pelusa Pelusa Por delante Pelusa Por detrás Ok, vale Adiós Pelusa Ok, vale Chicos Cloud dice El último En llegar A la cocina Se va Ay, ¿Quién habló? Pandi Hola Pandi Pandi El último En llegar Esta chica Se llama Paletita 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 Creo ¿Quién es? Ah, sí es Paletita Paletita Se va del servidor Adiós Paletita Era es por participar Pero llegó al último Ok, vale De esta mesa El último En escribir Hola Se va Fíjate bien Sibin Hola, hola Pero hola con Nacho Sin Nacho Como sea Hola Y aquí son Cinco Cinco personas Faltan tres Faltas Lucho All 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 no cuenta Soctal No cuenta Falta Andy Falta Andy Si dijo Si dijo Lucho Si dijo Creo que el que se va Es Leo Porque puso All Adiós Leo Adiós Leo Adiós Leo Adiós Leo Adiós Leo Ok, vale De esta mesa Claudice El último En bailarse Va Claudice El último En bailarse Va Claudice El último En bailarse Va En bailarse Una cumbia Bien sabrosa Claudice El último En bailarse Va ¿Quién es? Uy fue Esta chica Melia Melia Gracias por participar Melia hermosa Nos vemos Ok, vale En esta mesa Siéntate Dani Siéntate Dani Claudice Que te sientes Dani Si no te voy a sacar Dani Claudice Que te sientes A la una Claudice Que te sientes A las dos Claudice Que te sientes A las tres Dani Se va Porque creo Que está FK Es que no va a estar En Discord Bueno Déjalo pues A ver si no lo sacas No lo saques Vago Espérate Ok, vale El último En pararse Se va No dijo Claudice Santiago Santiago ¿Más quedó? Uy Todos se pararon Toda la mesa Se va Toda la mesa Se va No dije Claudice No dije Claudice Toda la mesa Toda la mesa Dale duro Dale duro Sogdal Santiago Paletita Eh Jimena Dani Tu amigo Hola Ok Otra Claudice Es amarilla Puede ser otro Claudice Así que bueno Gracias Greg Ok Falta Santiago Pech Santiago Y Dani También se van Santiago y Dani Ya no se sienten En esta mesa Ok Vale Claudice El último En llegar A esta sala De acá Se va Oh yeah Baby Claudice El último En llegar A esta sala De acá Se va Pásame el link Porfa Y goce De acá Diana Preston Preston No está con la Ay Diana Adiós Diana Diana Ay Gracias Ok Gracias a Greg Si quieres puedo hacer otro Claudice Gracias a esa donación Ya les dije que donación amarilla Otra Claudice Otra Claudice Si le puede pasar el link si quiere Lucho Lucho Le puedes pasar el link a Greg por privado Gracias Greg por esta donación Este Tan loca de 100 pesotes mexicanos Muchísimas gracias Ok vale ¿Cuántas sillas tenemos? A ver quien me esté pegando Se va Claudice Pegados aquí a la pared Claudice Pegados aquí a la pared Rápido 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 ¿Cuántas sillas hay aquí? Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis ¿Cuántos quedan? Dos Cuatro Seis Uy no quedan muchos Quedan muchos Quedan muchos Ok vale Listos Claudice Abajo El último en agacharse Se va Si dije Claudice Claudice El último en agacharse Se va Bruco Kofi Adiós Bruco Kofi Adiós Bruco Dice Bruco No es Kofi Ya sé Pero era Bruco Ok vale A ver a que hora Te das cuenta Que si viene Está muteado Está muteado Ay pobre No Está muteado La cosa Ay si Ah gracias Pobre Ok vale Así como están agachados Claudice El último En llegar al patio Se va Si se paran Se van Guiros Están parando Todos No dije Sin pararse Tramposos Esta ronda No va a contar No va a contar Bueno ya Ya no importa Lleguen al patio Lo hicieron todo mal Ok vale Formados aquí otra vez Claudice Todos formados Claudice Todos formados Vale 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 Claudice No dicen bien Es que pongan atención Cuando diga Claudice Lo hacen Vale ok Todos formados Jake Formate Bruco Es que así decía Aquí yo lo leí mal Vale Javier Párate Javier Párate Oh no dijo Claudice Eh no le iba a decir Eh el compa Chello Fórmese bien allá Vamos a hacer green light Red light A ver si sale A ver lo que sale El último El último El último En llegar se va Vale Juan Yo soy quien mata Eh Luz verde No pues tienes que cantar Jugaré Luz roja Uh uh Cristal Adiós cristal Adiós cristal Adiós cristal Adiós cristal Pero tienes que cantar No no voy a cantar Jugaremos Muévete luz verde Y ya No nada más digo luz verde Luz verde Luz roja Este Ben se movió mal Este Esaul Esaul adiós Ok vale chicos El pelo rojo se movió Fórmense de este lado Acá en esta orillita Vamos a hacer las bancas Acá en la orillita Claudice Fórmense acá De este lado Rápido Que me aburro Rápido Formados ahí Ahí allá ¿Dónde van? Acá Acá chihuahuas Claudice acá En esta línea Fórmense Rápido Cuántos quedan Sivín Quedan 10 10 3 6 9 6 9 Se van a ir Siéntate Sivín Ahí cuántas quedan 3 3 3 Se van a 6 3 6 7 8 Aquí son 3 6 9 Si se van 2 ¿Cuántos son? No, pero nada más en estas bancas ¿En todas? No En esta O sea, solamente se van a sentar en esta que estoy yo En la de en medio y en la de Sivín En la de al lado no Por eso mismo Ajá ¿Ya entendieron chicos? Si no le van a decir No entendí Ok, se van a sentar en esta banca En la de en medio Y en la de Sivín Claudice ¡Corran a las bancas! El grito ¿Quién se quedó? ¡Ay! Empanada Empanada Greg no cuenta Y Kyler Greg no cuenta Porque apenas donó Greg no cuenta Ok, ok Pero ya perdió esta partida ¡Ah! ¡Comprada! No, porque tal vez Greg quiera que haga otra O sea, no por... ¡Comprada! ¡Killer! ¡Adiós! ¡Killer! Ok, ¿cuántos quedan? 2 4 5 Ok, vamos a hacer la de acá Sivín ¿Vale? La de acá arriba ¡Ah! ¡Agarren todos aquí! Claudice Todos agarren aquí ¡Rápido! Claudice Todos agarren aquí Claudice Todos agarren aquí Keycard Y se sientan y me la enseñan Claudice Todos agarren aquí Y me la enseñan Chicos, perdón si no leo el chat Porque estoy aquí en el mero Claudice ¿Vale? Vale, vale Ahí está Es que está muy chiquito el espacio Ya todos tienen keycard No quiero pretextos De que no tengan keycard Sí, está el árbol y espacio O sea, si empiezan acá Y el final está hasta allá Ah, sí Lo vamos a hacer al revés A la otra Vale, vale, vale Ok, vale, chicos Vamos al Claudice ¿Quién creen que gane? Hagan sus apuestas En el chat Ah, aquí Ok, vale Listos Ahí quédense sentados Quien se pare Se va, ¿eh? Ay, no me puedo subir Niño Uy, se paró Greg Bueno, Greg ya no está jugando Greg, de hecho Se puede hacer policía Pues me quiero subir Greg, hazte policía Hazte policía Ahí está Ok, vale, chicos Estoy aquí Claudice El último en subirse Aquí se va Vámonos El último en subirse Acá se va Corra, 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 corra Corra, corra, corra Quien se caiga se va, ¿eh? Si se buguean Vamos, vamos El último en subirse Se va Ves y bin Ves y bin Pero acá arriba Tiene que estar arriba Lucho Lucho va el último Lucho va el último A ver No, se cayó Se cayó El Chello se cayó Adiós Chello Lo empujaron Adiós Chello Vale, Chello se va Gracias por participar Chello ¿Cuántos quedan? Dos, cuatro, seis, siete Ok Vale Ahí quédense, ¿eh? Ahí se quedan Quien se baje Pierde, ¿va? Ok, vale Au ¿Cuántos caben en el helicóptero azul, Sibin? ¿Cuántos caben en el heli azul? A dos A tres Cuatro, ¿no? Cuatro Y cinco en la cuerda, ¿no? Uno se va a ir Vale Vas a traer el heli Y los vas Aquí Clau dice todos al círculo de Roblox Clau dice todos al círculo de Roblox Aquí, aquí Y bailando Quien no baile se va Clau dice en el círculo de Roblox Y bailando Y bailando Ajá Vale, ok Hasta ahí Hasta arriba, Sibin Vas a rodear toda esta área de aquí De la cancha Y se van a tener que subir a la cuerda Cuando tengas a cinco Pues ya Ahí van a quedar Solamente se va a ir uno Ok Clau dice Súbanse al helicóptero Por la cuerda Pero acá, Sibin No te vayas tan lejos Y bájaselas más Para que se puedan subir Vale, vale, vale Vamos, Sibin ¿Quién se sube a la cuerda, chicos? ¿Quién se sube a la cuerda? Súbelo, 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 súbelo Esos es Johan Johan Primer salvado Dale, dale, dale Quedan tres lugares Cuatro lugares Súbale, súbale, súbale Lleva lugares Súbale, súbale, súbale 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 ¿Quién subió? ¿Quién subió? Lucho ¿Qué pasó con el Eli? El Eli se muguió ¿Quién se quedó sin lugar? ¿Qué pedo? ¿Qué pex? ¿Qué? El Eli ¿Qué pasó? Maldito Eli Más bugueado Eso fue un fail Gracias a Sibin Vamos, Sibin Vamos, levanta Levanta Quien le dispare al de ese se va Y es Foxy Ok, queda un lugar Ay, fue Guiro Guiro se quedó sin lugar Adiós, Guiro Y hubo un accidente Ah, queda un lugar Queda un lugar Pero Greg Pero Greg no está jugando Él ya había perdido en la anterior Sí, cierto Greg, suelte Suelte, Greg Suelte Adiós, Clau Bye, Uli Suerte, te quiero Los dos hasta la próxima Ok, vale Greg, suelte Greg, suelte Usted ya había perdido en la anterior Oh, Foxy Foxy Como tú quieras Si quieres te dejo Y ya Se eliminan Foxy Y Guiro Quiero los dos Ay, pero Pero ya habías perdido A ver, entonces Ay ¿Quién se va? Creo que hace rato Ya se ha habido Guiro Pobre Guiro Lo siento, Guiro Pero ya te habías ido Saca todos Ya, la chingada Vale, Guiro Adiós, Guiro Es que Guiro No se había subido Al avión bugueado Ok, vale A ver, ¿cuántos quedan? Vénganse acá Clau dice, vengan acá ¿Cuántos quedan? Quiero ver cuántos quedan A ver si hacemos una carrera Si quedan cuatro Clau y de los avatars Ahorita los vamos a ver A ver, bajen ¿Cuántos quedan? Saquen a Sibyl Saquen a Sibyl A ver, quedan dos Exactamente quedan seis Vale Formen su mejor pareja Formen su pareja ¿Quién es su pareja? Pareja de dos Rápido Pareja de dos Amorosa Para las canicas Para las canicas Sí, sí, sí Para las canicas Chat Hola Megatri ¿Cómo estás? Un saludito a Megatri No olvides dejar tu like Ok, vale Vale Vale, ok Vámonos afuera de la prisión Vénganse, vénganse, vénganse Vénganse Vámonos afuera de la prisión Ay, prisión No sé por qué dije Pisión 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 Vale Vénganse, vénganse Clau dice Síganme los buenos Tú quédate en el L Y este Sibyl O tráete otro auto que vuele Lo que quieras Si quieres el del millón Pero uno que vuele Ok, vale Chicos Todos Vale Spameen un auto Les voy a dar chance Venga, venga Suban, suban, suban Que el que Suban, suban No, no No, tú no El auto que quieran ¿Vale? El auto que quieran Lo pueden spamear Ahí Y lo se suben con su pareja Y si no tienes garage móvil Pues Te jodiste Te jodiste Pues vayan al garage Bueno, vayan al garage Vale, vayan al garage Por un auto pro Eh, se mira que es pro Clau, mi usuario es Luciano Propolín Soy Pratro Ah, Rodrigo Hola, ¿cómo estás? No habías llegado No me estés pegando, Jake O te vas Ok, vale Lucho ya tiene su auto ¿Hace unas carreras? Sí, voy a hacer carreras Carreras al museo El equipo que llegue en primer lugar Es el que va a ganar Y de ellos voy a sacar un primer lugar O voy, no sé si dar dos No, un primer lugar Eh, webcams Ok ¿Cómo me uno? Hola, soy nuevo Hola, Sasuke Ahorita voy a pasar un link ¿Vale? A ver, Jake Quita la banana O la vas a usar, Jake ¿Vas a usar la banana O quítala, Jake? Quien no haga atención Lo voy a sacar Y pierde por default Así que Jake Quita tu banana Si no se controlan Ya nadie va a ganar Así que ya Métanse a su auto Ok, vale Ya quiero a los participantes En la línea Rápido Ahí está ya Jake y Javi Muy bien Ahí está Eh, ¿quiénes son estos? Foxy Y John Ok Johan Y aquí está Greg y Lucho Ok, vale Van a hacer una carrera Al museo Deben de entrar en la portería Que está en el museo Vale ¿Dónde está Sivin? Eh El primero equipo que llegue Va a pasar a la final Y los otros se van a eliminar Lo siento Solo va a haber dos ganadores Así que Ahora sí Claudice En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! ¡Ya! Vamos, vamos Sivin Vámonos Vámonos Sivin No manches Corre Sivin ¡Vamos lento! Los autos los dejan No Bueno, ahora no es el primero Que llegue a la portería Corre Sivin Te dije que fueras Por uno más poderoso Un torpedo Win asegurada Dicirla Corta camino Al museo Corta camino Sivin Corta camino Corta camino Ahí están Ahí van Ahí van Acá corta Bien, bien, bien Vamos, vamos ¿Quién gana? Bájate para ver Bájame, bájame, bájame Bájame Me caí Vale, vale ¿Quién atropella a la Clau? ¿Quién llega? ¿Quién llega a la portería? Ah, Javi y Jake Los demás se salen Adiós Ah Y Greg Adiós Greg Adiós Foxy Adiós Edge Y Yoka Vale, aquí están los ganadores Jake y Javi Entre ellos va a estar la final Ok, Javier Javier Vale Vamos a ver Va a ser carrera Espameate un auto Para que lo tengas listo Va Espameate un auto Vale Espameate un auto Javier ¿Te van a sacar a la gente? Ah Es que es Jake Es Lucho Su server A ver ¿Qué quieren para la final? Glider Del edificio más alto Otro Un robo ¿O qué? Glider Glider Eh Pero ¿Cuándo lo nerfearon? Link por chat Porfa Ahorita lo voy a pasar Megatrip Vale, chicos No olviden dejar su like al directo Ya sé que el Sammy dice Puede ser divertido Puede ser aburrido para algunos Pero bueno Eh A ver ¿Qué hace? Ah, ya sé Vamos a hacer Carreritas Vámonos todos a la prisión No, vamos a la prisión todos Súbanse aquí a Lely de Sibin O Jake Si quieres irte en tu auto Pues vete A la prisión otra vez Vámonos Vamos a hacer Carrera de la prisión A las donas Caminando ¿Vale? Te vas a caer Greg, te vas a caer ¿Eh? ¿Quiénes son las finalistas? Es Javier y Jake Vale, vale Estuvo muy bueno Dicen Ay, Jake Guiro Ok, vamos a la prisión Greg, Lucho Sibin Van a ayudar a A A Azarles con el Con el ¿Cómo se llama? Con la pistola Con la pistola Para que se caigan Hasta la prisión Hasta la prisión Taser, Taser Los vamos a tasear Greg me va a ayudar Lucho me va a ayudar Y Sibin me va a ayudar ¿Vale? Va, va, va Eh, vale Ah, necesito que Eh Sibin ¿Tú te quieres ir a las donas? ¿O Lucho se quiere ir a las donas? Para que vean ¿Quién llega primero? Para que veas ¿Quién llega primero a las donas? Ok, Claudio dice Jake y Javier aquí parados Jake y Javier aquí parados Aquí, aquí donde estoy yo Al lado mío ¿De qué no se puede usar autos? Lucho, puedes ir a las donas ¿O quién quiere ir? Sibin O nadie quiere ir a las donas Qué malos Sibin Sibin Va Vente Lucho Lucho te llevo Ok, vale Acá Jake, ya párate Vas a perder Ya se fue Greg Ya se fue Greg No, Greg está aquí Ah, yo voy Corre Ve a las donas Greg Si quieres Para que veas quién gana Sí, ya va ahí Greg Sí, Greg Ok, vale Los vamos a estar Testes ¿Cómo se dice? Teseando Teseando A todos No hay favoritismo Así que bueno Tienen que ir saltando Y evitar Yo voy a ir siguiendo La No se pueden usar autos No, no se pueden usar autos Es corriendo a patín El que entre primero a las donas Es el ganador A ver chicos ¿A quién le van? Tenemos por aquí a Javi Javi, ¿por qué quieres ganar el Glaudice? Dile algo al público que te está viendo ¿Por qué Javier? Javier, ¿por qué quieres ganar? Porque no he ganado nunca Oye, Javi Jake Ricachón Que no tiene cara Que se gastó 30 mil Robux ¿Por qué quieres ganar? ¿Por qué quieres ganar? Porque quiero Bob O sea, un men Que tiene una cabeza De 35 mil Y quiere ganar Yo voto que pierdas Ok, no No es cierto Ojalá pierdas Ok, vale ¿A quién le van? Al buen Javier Que nunca ha ganado O a este ricachón Que quiere más Robux O sea, o este Que quiere más Robux ¿A quién le van? A Javi O a este men Que quiere más Robux 25 Que es una caca Para lo que él gastó El viejo sabroso Ok, votan por el viejo sabroso O el niño tierno Bueno, el chico El joven tierno Por el viejo sabroso A Javier A Javier Vale Ok Claudice Corran a las donas Pero tienen que testear A todos A todos A todos No le tengas favoritismo A Javier Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos Oh, Javier Corran Corran Testen al viejo sabroso Al viejo sabroso Vámonos Vámonos Testen a Javier Testen a Javier Vamos, vamos Va muy peleado Los dos les han dado suelo Vamos, vamos Que laman el suelo Que laman el suelo No veo que estén lamiendo el suelo Lámele Lámele, viejo sabroso Lámele, viejo sabroso Lámele Lámele Lámele, Javier Vale, vale Esto está muy reñido, chicos Está muy reñido Lámele Lámele Vamos Vamos Denle al Javier Porque ya le lleva ventaja Al viejo sabroso Vamos A las donas A las donas A las donas A las donas ¡Oh, Ledy! Vamos Vamos Lame suelo Lame, 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 lame ¡Vámonos! 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 ¿Quién gana? ¿Quién gana? Ganó Jake Ganó Javier Ganó, ganó Javier Buena Pobre viejo sabroso Bueno, buen jugador el Jake La verdad Buenísimo Porque la carrera Ganó gracias a Javier ¿Qué sientes de haber traicionado a tu equipo? Ya que gracias a él pasaste a la final ¿Te sientes mal acaso? ¿Te sientes mal acaso, Javier? Porque gracias a él estás aquí ¿No te sientes con vergüenza, Jake? Digo, Javier Ok, vale Ganador Javier Ok, vale ¿Tengo frío en las piernas? Ok ¿Lo que haces? No, Javier, atrás de morir ¡Mátelo! 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 ¡Mátelo, Javier! ¡Mátelo a Greg! ¡Mátelo a Greg! ¡Ah, morí! Ok, vale ¿Qué les pareció este Claudice? ¿Qué les pareció este Claudice? Perdón, no me acordé que estaba en llamada Y estoy gritando súper loco Ah, ok, vale Ya está Ahí quedó el Claudice Otra 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 Bueno, otra porque hubo Sí, hubo otra donación Amarilla de Greg Otra, otra, otra A ver, ¿qué dice Greg? O ya quedó complacido con esa Vale, vale, vale Otra, sí, dijo otra Dijo otra Sí Dijo otra Ok, tengo que cumplir Yo dije que si donaban amarillo Tenía que hacer Eh, gel Este A ver, recetea el server Super vago Juega, juega ¿Por qué no juegas una? No, ya estoy hablando Ahí voy Se va a meter Sammy Ok, vale chicos Listos No olviden dejar su like al directo Por favor Y saluditos a los de Discord ¿Qué cuentan? A ver Sammy Quiero ver los disfraces de Discord Ahorita En lo que está en pausa El directo A ver, temática No A ver Quiero ver eso Ok, vale Sí, Nick era el perro A ver Vamos a ver si se mira Vamos a ver si se mira A ver Ok, a ver Creo que así es como se debe ver A ver, díganme si ahí se ve o no No se ve No se ve No se ve Ayuda Ayuda Quiero que vean mi pantalla Ya le di Pero no se ve Le di Clau, puedes jugar Demolition La pantalla Quiero que vean el Discord Ya le Mira Ya le quité el ojito Sí, Clau Pero no está hasta arriba Ah, es lo que decías Hasta arriba, papi No, porque aquí está lo de los Ah, ok Sí, sí Tampoco tan arriba Se supone que ya se debe ver Creo yo ¿Ves? ¿Quién más arriba, necio? Necio Necio Necio, dice esa Necio Ok, vale Ahí va, chicos Es que quiero que vean Los que mandaron su avatar antiguo Al Discord Se los quería enseñar en directo Pero Ya ven No era tan fácil Me está arreglando aquí ¿Por qué lo ves? Está de ese lado ¿Eh? ¿Por qué lo ves? Está de ese lado No sé No sé No se ve, ¿verdad? Voy a intentar ganarla Como sea Ok, felicidades a Javier Por ganar Javier, espero que estés en mi grupo Si no, no vas a poder Este Ganar Tus robos Javier Sote Deja Me pongo mi avatar antiguo Sí Y los que quieran Todavía lo pueden mandar a mi Discord Para que ahorita lo voy a ver El Discord Unas imágenes que tengo en Discord Acá ya lo había jalado Para acá Sí, o sea, esta Ahí voy Creo que sí estoy Ok, vale Ahí va, eh A ver Creo Ahí está Eso es lo que quiero que vean Sí, eso Ah, ya se ve Ya se ve No, ahí está Ah, se quita Uh, qué chafa Esta vez intentaré llegar a la última ronda Ok Son otra ya La verdad les di chance en una, eh Porque no dije Claudice Pero en otra sí Ahí está Ay, se quita Esperen, tenemos aquí al mejor técnico del universo Eso, Asita Ni tanto, está fallando Ah, Asa Ah, Asa Mil likes y Asa muestra su cara Si mi amor, muestras tu cara No, yo la conozco Ah, dice Sibin que él ya te conoce ¿Quién? Que Sibin ya te conoce ¿Cómo es Sibin? Pro Sibin es cool No, ya crecí, ya crecí Ya soy yo Que ya creció, dice Sibin Sí A ver, eh Moro ¿Puedo cerrar la puerta? ¿Puedes cerrar la puerta, please? Ahí voy, eh, chicos Aguanten Ya se van a sacarlo así Mientras aquí Así Mientras aquí estás viendo Y ahí está apareciendo El 6 en pantalla Y luego ya como lo quito No, le cierra Ah, ok, va Ah, está bugueado Pero ahí está ya A ver, vos, ¿no? Ajá, ya, ya está Sí, es lo que quiero ver Ok, aquí tenemos al primero que... Ay, no sé, no tiene nombre Pero bueno, alguien que me diga quién es Ah, es Uli Ok Ay, ¿a poco es Ulises Tavares? No, es otro Uli Sí, es Uli Tavares A ver Bueno, no voy a checar ahorita No, no quiero checar ¿Por qué no? Ok, ya ¿Si les fueran a paciarla? Discord blanco Sí, no se burlen de mi Discord blanco También Sibin me hace burla por el Discord blanco O sea, a mí se están burlando de mi Discord blanco ¿Qué opinas? Sí, no ¿Cómo puede gustar eso? Es para que... ¿Qué es eso? Discord oscuro le gana Tengo unas cosas en oscuro Y otras en blanco O sea, what? Ah, sí, es el Uli ¿Hola? Ok Bueno, ya, olviden mi Discord blanco Antes de ya estarme criticando Bola de chamacos Antes de todo Ok, vale ¿Para lo que me ha dado? ¿Para? Ok, vale A ver, ¿alguien lo tiene blanco o soy la única? Ay, el de Iker Yo sí me acuerdo Aquí está Iker Perro ¿Quién se acuerda de Iker Perro? Wow Iker Perra, digo perro Yo, yo Por aquí está DJ Puck Que vean cómo se ve Qué guapo Acá tenemos a Kiara Ay, Kiara Qué guapa Por acá tenemos a Juanjo Está igual Por aquí tenemos a Dime City De Crafting Aquí tenemos a Chello Que se cayó hace rato Chello Por acá tenemos a Luna Por acá tenemos a Audikenis Por acá tenemos a Mr. Rack ¿Qué le pasa a Topo? Acá ¿De qué le pasa a Topo? A Chandler A Minajea A El Gato Guiro ¿Qué le pasa? Este men qué Dilo A Benjer Dilo ¿Qué le pasa a Benjer? A Dani juega A Digipro A Alexis ¿Qué es Greg? ¿Greg? ¿En serio? ¿Qué? A Lucho Lucho güero A Just Boy Mira con sus primeros Robux Hizo Qué oficio Él se hace Ah, él es Erla Erla Erla, sigues igual Ok Sí, sí Erla, sigues igual Erla, sigues igual Ok, vale Ya, ya está Qué feo tu novia Ok, vale Ya, ya está Dijo que si le cerraba ya Creo Ya, ya no se ve Qué cute Oh, qué cute Oh, qué cute soy Ya Ok, vale Ya, o todavía quieren otro O ya nos vamos a dormir Ustedes dicen Otro Ya me voy a unir Ya se unió Sammy también Ok, vamos a unirnos Y lo voy a pasar otra vez ¿Vale? Felicidades a Javier Por haber ganado Ok, vale Estos dos Claudices Son gracias a la vampira Y a Greg Y eso que la vampira No juega, eh O sea, literal Neta Susi, vale 1.8 mil Vale, vale Ahí va el link Ahorita lo pasamos Chicos ¿Por qué no mi no mandó el suyo? Yo quería reaccionar al de él ¿A no mi? Quería aplaudirle ¿A no mi? Ah, ah, no mi Piggy no puede en Discord Voy a llorar Ah, Sammy ¿Por qué no puedes mandarlo en Discord? ¿No tienes Discord, Sammy? ¿O qué pecs? Eh, sí, de nada, amigos Ay, pobre de mi vampira Ya ni quiero preguntarla ahora Ok, vale ¿Listos para ganar el Sammy? Digo, el Claudice ¿Por qué? ¿Por qué siempre se confunde con Sammy? Dice Claudio No sé Siempre me confundo Ok, vale Lucho ¿Me puede pasar el link por privado En mi Discord blanco? Discord blanco ¿Me puede pasar a mi Discord blanco? Ay, qué malo Discord blanco todo pálido Todo pálido Quema ojos Pásenme al Discord blanco Nadie la clau teniendo Discord blanco Soy única, chicos ¿Qué quieren? Dile al tu ídolo Golpea chicas Mucho golpea Golpeala Duro ¡Duro! ¡Duro! Ok, no Ok, vale No se salgan de la llamada, chicos Duro, duro, duro Sammy, ¿recuerdas la banana del Rubius? Que se estaba comiendo toda podrida Ay, qué rico Qué asco Está toda podrida ¿Qué le pasa a Sammy? Espero entrar Vamos, Megatree Yo confío en que entres Demuéstrame que sí Ok, el vago Pásenme el link, vago boludo Ya, cállate ¿Qué tiene mi Discord? No, pásenme ¿Ese es el link, vago? ¿Ese es el link nuevo? ¡Vago! ¿Ese es el link nuevo? ¡Sí! Ah, sí Ok Open No, copy link Mi Discord blanco Me siento orgullosa de él No me avergüenzo de mi Discord blanco Ok, no Deberías Oye Oye, qué mala Ok, vale chicos Ahí va el link para los miembros Ya está en la comunidad Recuerda, si eres patro Tienes beneficios exclusivos Como este Este link Primero el lunar Y ahora el Discord blanco Primero el lunar Y luego el Discord blanco A ver, ahí está Ok, primero el lunar Y ahora el Discord ¡Ya! Ya está más chiquito mi lunar ¿No, vago? ¿A poco se desaparecen los lunares? No sé ¡Deme que a mente! Sí, igual de grande Pero Y peludo Está peludo Nada más que no lo vieron bien en la cámara Sí Que está peludo, claro Si me donan Mil varos Muestro el lunar peludo Mil varos Y muestro mi verruga Que tengo Ángel No es cierto, chicos No es cierto, chicos Oigan, alguien puede venir por mí Estoy aquí No aparezco en la prisión Y tengo hueva de manejar Bueno, a ver si ahorita aparezco Eso que jaja Bueno, no ven No me ven ¡Hola, Sebastián! ¡Qué hora son de llegar, Sebastián García! ¡Javier ganó el Claudi! ¡Dice, Sebastián! ¡Siéntete orgulloso de él! ¡Siéntete orgulloso de Javier! ¡Ganó! ¡Ay, vengan por mí! ¡No sean gachos! ¡No llego! ¡Ay, yo voy! ¡Ay, yo voy! ¿Pero dónde estás? A ver Estoy apareciendo en la ciudad Sí, vi Estoy apareciendo Y aparece En la ciudad A ver Es que tengo hueva de manejar, chicos Ya voy, ya voy, ya voy A ver, sí, vi Claro, ya le voy, le voy a ir Ah, va, va, va Me ves aquí, Sibin Sibin Estoy por Por la tienda de armas, creo Es como la cámara invertida Ok, vale Ya voy a pasar el link para todos Ya se unieron los patros Así que bueno, ahí va Y lo voy a pasar Ahí les va ¡Únanse! ¡Suerte! ¡Que te unas! Ahí viene Sibin Acá estoy, Sibin Por aquí, cerca, cerca No, ya, ya, ya Sigue con el Sammy dice No, es Claudice Craftin Sí, es que hice otro Porque me donaron Otra donación Amarillita Y pues hice otro Hola, Claudio ¿Cómo estás? Por eso no hago tanto Claudice Solamente si donan así Porque Algunos Algunos no les gusta tanto Entonces solamente Cuando hay una donación así Es cuando hago Claudice ¿Vale, Craftin? No es como que diario vaya Es que Claudice es muy especial Es que apenas llego a mi casa Perdón, estaba ocupado No, no te preocupes Oigan, vengan por mí No sean gachos Alguien que venga por mí ¿Dónde está? ¿En qué parte? Ah, ya vi su icono Ya vi su icono El que no esté bailando Se va a ir ya En cuanto llegue Así que todos bailando Claudice todos bailando ¿Qué pasó? Los caribos El que no esté bailando Se va Se va Se va Se va Se va Se va Ok, vale Claudio, escúchame Voy entrando al servidor Ah, ok Vale, Alberto Un saludote Máximo Espera, no me cargan No se preocupen Ahorita les carga Vago, ya si quiere Puede resetear el link Por favor Clau, si no me ves bailando Es que estoy lag Ah, ok, vale, vale Estoy en la entrada al inicio Ya me uní al Discord Vale, únanse a la llamada Para que puedan escuchar Las órdenes más en directo ¿Vale? Mucho spam, dicen Sí, sí, sí Pero nada como mi Discord blanco Ok, ya ¡Discord blanco! ¡Ya, déjenme! Mi Discord blanco Soy única, chicos Ya les dije Ok Vale, ya Vénganse ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! Avenger No está bailando Ok, vale Avenger Báilele O se va Báilele 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 Sammy ya Porque dices Te quejas de que te matan Te saco, eh Ya Ponte a bailar Vale, Sammy Es ahí También baile Sammy Nezuko Baile Si no la voy a sacar, eh Ok, vale Voy a presentar a los jugadores Se están uniendo Todavía unos por ahí Saluditos a Ese disfraz Que Avenger Que mandaste a mi Discord Ok, saluditos a Dino Saluditos a Jake Otra vez se unió El viejo sabroso Ok Y nigoteo Megatree Isgreg Dani Daft Jimena Leo Narto Soy el Propolar Eh Johan Foxy Sammy Fernando Bruno 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 ¿Por qué le digo Bruno? Es brujo Bruno 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 ¿Por qué le digo Bruno? Silencio Bruno Sí Chama Cristal Lucho Guiro Javi Tu amigo el Bacon Ángel Empanada Y Sammy Vale Ok Ahora sí vamos a empezar rudos Ahora sí Quien se porte mal se va Y saludos a este men que va entrando Que se llama Soy son Tommy Tommy Fórmate o te voy a sacar Si no están en el Discord Pues van a perder eh Eh Vale 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 Pero haz órdenes difícil Como las No como las anteriores Difíciles Pues no Esas son las que me sé ¿Cuáles son difíciles? Ah El luz verde El luz roja Ah Sí ahorita lo voy a hacer Ahorita que haya menos Para que podamos verlo bien Ok Vale Listos Listos Ahorita que No es que Listos Listos Claudice Abajo No Yo no sé ¿Quién se pica abajo? A ver amigos ¿Quién Quién no queda? Este hombre Ojos de halcón Me faltan un buen Ah pero Fue el de negro Agáchense Ah No más quedó No más quedó Charman Fue YouTube Ah no Charman Sí No Charman Sí Adiós Charman Sí Ves por participar Perdísteme Vale 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 Ok Listos El último El último en pararse Se va Se pararon Giro Giro Javier Javier también Javier y Foxy también Y también por acá Se paró Megatri O Sogdal No sé Alguno de los dos No vi Ah sí Ya lo sacaron Ok vale Javier ahora sí perdiste No dije Claudice Vale 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 Ok vale Claudice el último En llegar a la cocina Se va Claudice el último En llegar a la cocina Se va Y sentados Y sentados Claudice el último En llegar a la cocina Y sentarse Se va Ni modo chico No tu amigo Vamos No 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 Sammy Sammy ¿Quién habló? No Sammy Nezuco Sammy Nezuco Vale Siéntense Siéntense Vale Siéntense 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 Ok vale Claudice El último En pararse Se va Topo Sammy Topo Va a perder Topo Topo Ah Soy Tommy Soy Soy Tommy Se va Adiós Soy Tommy Ok parados Parados Quietos Quietos Ya Vale Si bien Siéntate En esta mesa En un lugar Que quieras Claudice El que se quede Sin lugar Se va Soy el pro Soy el pro Adiós Soy el pro Vale Adiós El último El último En pararse Se va Nadie se paró Nadie se paró Ok vale Claudice Claudice El último En poner Hola Se va El último En poner Hola Se va Rápido Hola Hola Tu amigo El B No 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 Ese Se le grabó Vamos Ese No Se le está Trabando No Olu Se va Tu amigo El Bacon Primero puso Ol Ol Y luego Ol Y luego Olis Adiós Tu amigo El Bacon Este men se salvó Adiós Amigo El Bacon Te quiero Vale 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 El último En bailar Se va El último En bailar Se va No Foxy Cristal No dije Claudice No dije Claudice Vale Claudice El último En llegar A la oficina Debajo De la celda Se va El último En llegar A las oficinas Debajo De la celda Se va Acá Rápido Acá El último En llegar A la celda Se va Empanada 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 Ah no Ahí viene otro Ah sí No Ya perdió Ya perdió Lucho Empanada Y tu amigo El Bacon Se van Oh Lucho Empanada Y tu amigo El Bacon Se van Ahora ahí se quedan Ahora quedan cerrados Por el resto de su vida Ok vale Claudice Que salgan aquí Y tomen Key Y se formen En una línea Claudice Que todos Tomen Key Sammy no me mates Te estoy viendo Claudice Que todos Tomen Key Claudice Que todos Tomen Key Todos Y se formen Aquí 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 mismo Aquí en una línea Aquí 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 Rápido Una línea Que no saben hacer líneas Claudice Una línea Rápido Se van todos Línea Línea Aquí De aquí para acá Vamos Agárrenla Key Es que tú no terminas De agarrar Key Ah vale Agarren Key Clau fue La No lo siento Pero al menos Pudiste entrar Hay gente que no entra Así que bueno Ok vale Rápido Claudice Agarren Agarren Key Y todos formados Y enseñándola Key Claudice Enseñenla Key Key Dino Dino Tienes Key Ahí está Y sacó Dino Y saca la pistola ¿Qué te pasa Lucho? Ok A ver Fernando La Key Vale Sammy La Key Este men La Key Amigo Otra vez no tienes Nartox La Key Si no te vas Nartox La Key O te vas Pues agárrala amigo Agárrala Ok vale Lele Listo Ah ya Todos tienen Kicla Ok vale Ahí quédense Nadie se mueva Yo vigilo Yo vigilo No topo No topo Topo no Topo no Me va a morir Topo Ok Claudice El último En llegar A donde está El helicóptero Se va El último En llegar A donde está El helicóptero Se va Rápido Rápido Se van Se van Se va Quien se va Quien se va El último En llegar A donde está El helicóptero Se va Vale Vale Rápido Quien llega Primero Ok vale Claudice El último En llegar Al helicóptero Se va Nadie llega Vamos Vamos Ok Vale Uy Por donde Llegaron Ok Ok Viene Es que hay Hay un lugar Más A ver Uy 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 Ángel Uy Uy Fernando 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 No 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 Sogdal 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 Ah Sogdal Sogdal No era Fernando Sogdal 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 Mira Hay una forma De subir Más rápido Ah Mira Pues ya se la sabían Ok Vale Ahí quédense Ahí quédense Ahí quédense Uno Dos Así lo voy a hacer Tres Cuántos caben aquí Cuatro No Cuatro Ocho Dos Cuatro Seis No Seis Doce Doce En las dos bancas Ey Súbete allá Jake Súbete o te vas ahí Y a ver Dejen ese helicóptero Se van Todos se van a ir Ya dejen el helicóptero Y todos arriba ¿Cuántos son allá arriba? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son Sam? Fuera No Es que está en helicóptero ¿Quién está en helicóptero? Lucho Deje el helicóptero Se está llevando a todos Y está haciendo un relajo ¿Hasta dónde? Sí Pues ahí déjalos A ver Ahí Ok Clau dice que se sienten En estas dos bancas Quien se quede sin lugar Se van Rápido ¿Quién se queda sin lugar? Vale Dele Dele Lucho perdió Y Nartox Por estar jugando Lucho Nartox Adiós Gracias por participar ¿Lucho ya había perdido? Ah Entonces fue Nartox Ok Vale Ya Listo Vale 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 Ok ya Nartox Adiós ¿Ya lo sacaron a Nartox? Sigue acá Adiós Nartox No te quedaste sin lugar Nartox ¿Cómo que qué hice? Estaba sentado Sí pero se paró Sí vi ¿O no? No ¿O quién estaba sentado? Lucho Lucho ya habías perdido Ay Lucho No Que aprovecho el bug Ni que nada Ya perdió ¿Por qué Sockdown? Ya lo sacó Ya lo sacó Ah bueno Ya lo sacó Vale Vale Vénganse para acá Vale Todos bailando aquí en la barra Vamos a hacer las sillas Clau dice Todos saca la barra Rápido bailando Quien no esté bailando se va Clau dice Todos a las barras Rápido bailando Malditos Clau Ya Lucho Lo voy a sacar Ah no Ah no puedo Ok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¿Cuántas bancas son aquí? 2 4 6 6 Se van a ir 2 Solamente las bancas de abajo Se van a ir 2 A ver Dino Lo voy a sacar No déjalo Déjalo Porque Ah te estaba defendiendo Ah bueno Ok Ok vale Ni modo Lucho Te llevas Te aguantas Ok vale 2 se van a quedar sin lugar Volteando hacia allá Volteados hacia allá Volteados hacia la pared Clau dice Volteados hacia la pared Ya Lucho Please Clau Eww Me pasé el link otra vez Me sacó el internet Ah va Ahorita te lo pasa Lucho Greg Ok vale Chicos Listos De nada Greg Ok vale 2 se van a quedar sin lugar El último Se movió El último En sentarse Se va No dijo Claudice No Fernando No dije Claudice Adiós Fernando Gracias por participar Ok Ahora si nada más Se va a ir uno Ok Claudice Siéntense en las sillas Fernando Sacan a Fernando Ya se fue Ok vale Solo en las de aquí abajo Solo en las de aquí abajo No arriba no amigo Quien se fue arriba Arriba no Y aquí está Aquí está Sebastián arriba Ángel Adiós Ángel Adiós Adiós Ángel Gracias por participar Sebastián 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 No no Pobrísimo Adiós Bueno dale chance a Sebastián Que no había entrado Ok Vale Ángel se va Ok otra vez Rápido a la barra Rápido Rápido Claudice a la barra Ok Salió un güey ¿A dónde? Acá está ¿Quién es? Uno de un discote Ah de un discote Pues búscalo en los amigos Acá está Se llama Leo 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 Adiós Leo Adiós Leo Te escondiste bien Pero ya te descubrimos Vaya Leo Ok ¿Cuántos quedan? Sebastián Póngase a jugar ya Sí juega Sí juega Sí juega Sí Sebastián Juega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete ¿Y cuántos lugares hay Sibin? ¿Lo sacaste? No no lo saqué Seis Seis Hay seis Hay seis Y son Dos Cuatro Seis Siete Ah bueno Entonces te sientas Sibin Sí me siento Y también se sentó Lucho No Lucho Párate Lucho Párate Sientas tú Lucho Párate Lucho Párate Lucho Párate Lucho No te descanse Parado Esclavo Ok vale Claudio Dice el último Que se siente Y se quede sin lugar Se va Rápido Que me aburro Ok no Abajo Arriba no Ay Nigoteo No Coficio Coficio Cuy Gato facherito Gato facherito Y Void Kumi Adiós Gato facherito Ah es nigoteo Vale Es nigoteo Nigoteo Ya Ya me aburrió este Ya me aburrió Vale ya Listos Ok vale Vénganse Claudice Vengan Claudice Vengan Ok vale Claudice Pónganse en una línea Rápido Claudice Pónganse Acá Vamos a hacer el green light Ahora que somos menos Aquí pónganse Claudice Pónganse aquí Rápido Claudice Pónganse aquí Deja de disparar Muestra la cara Ya son 200 Ya la mostré Luna Con mucho lag Por cierto Ok te lo perdiste La línea de atrás Ok vale La línea de acá atrás Acá Sebastián Vale Dime Johan Desde acá detrás Quien se mueva Después de que diga Luz roja Se va Vale Participa Greg Clau participa Greg Si 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 participa Vale Este Aquí no voy a decir Claudice Solo voy a decir Luz roja Luz verde Va aquí se omite El Clau dice Ok Luz verde Luz roja Se movió El de la gorra Jimena Adiós Jimena Muerta Ah es que no alcanza A ver hasta allá La gorra roja Vale Jimena Llegaste lejos Adiós Jimena Luz roja 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 ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Dije roja Sammy Greg Sammy Greg Adiós Pero no saques a Sammy No saques a Sammy ¿Qué pasó Greg? ¿Qué pasó Greg? Me arestó el puto Lucho Oh sos retro Lo siento Greg Ya perdió Ya perdió Greg Ya no hay chance Greg Sos retro Vale Luz verde Luz roja Es que lo estaba escuchando Verde Roja Ok Luz roja No más Sebastián Bueno ya ganó Sogdal y Johan Vale Sogdal y Johan Claudice pónganse aquí a bailar Vale Como ganadores Y me dicen por qué quieres ganar El Claudice Vale bailando aquí Aquí justamente Enfrente donde estoy yo Sogdal y Johan ¿Por qué quieres ganar el Claudice Sogdal? ¿Por qué quieres ganar? Nada de Sogdal ¿Por qué quieres ganar Sogdal? Tengo miedo No, no, no ¿Por qué quieres ganar? No si te estás haciendo pipí en tus pantalones ¡Contesta! Tranquila Sammy yo perdiste Casi topo Ok Johan ¿Por qué quieres ganar el Claudice? Quiero ganar para alimentar a Max Johan ¿Por qué quieres ganar? Vale chicos Le van a la calaca flaca O al pelos azules ¿A quién le van? ¿A quién le van? Porque quiero ser bueno y no perder Ok vale ¿A quién le van? A la calaca O al pelos azules A ver los demás se comportan O los voy a sacar Ya Ya Sebastián Usted ya perdió Sálgase Adiós Sebastián Adiós Monoloco Ok vale Yo voy a decir la final No yo voy a decir El primero Que me dé mil pesos Gana Ok listos A ver Quítense nuestro orden Ok vale chicos Me voy a subir aquí El primero que se suba atrás de mí Gana el Claudice Así de sencillo Claudice el último en llegar hacia mí Va a ganar Te adelantó Ganó Johan Johan Ganador Soctal Llegaste muy lejos Ganó topo Ganó topo Adiós Soctal Vale Ganó Johan Dijo el último Bueno No lo dije bien Pero el que llegara Gracias Ok espero estés en mi grupo De Roblox Para poderte dar tu premio Vale Johan Felicidades Pelos azules No se cancela Era obvio Me quiqueo Pelos azules Ok vale chicos Pues ya voy a dejar Hasta aquí el directo Del día de hoy Este Luciano Puedes pasar el server Para los que se quieran unir Ok Nos quiquearon Nos quiquearon Nos quiquearon Ay por qué los quiquea Resetealo Resetealo Bueno restauralo Ok pues bueno chicos Ya hasta aquí el directo Del día de hoy Espero que se le hayan pasado Increíble Gracias a los que estuvieron En discord Los quiero Chao Ok déjame ya Terminar el directo Así que pues bueno chicos Espero que se hayan divertido mucho En este directo Si alguien quiere un último saludo Pues se lo puedo mandar con gusto Gracias a Greg Por esa hermosa donación De 100 baritos Que pues fue para el Claudice Así es chicos Bien varios Y gracias a Susy Que se voló la barda Que no sé si está ahí la vampira O ya se fue a dormir La barda Gracias también a Uli Que por ahí donó Y pues gracias a todos Por haber estado en el directo Del día de hoy Gracias Steven Por haber estado en llamada Ah déjame Así que bueno Pues hasta aquí Espero que les haya gustado Lucho ¿Por qué no pasaste el link? Para que se unan A despedir los que quieran Ahí vienen Ahí vienen A matar a la Clau Ok vale chicos Gracias a la voz Vampira Gracias a Bianquis Gracias a Hola Saint Dogs A Dylan Alberto A Vampira A Lucho A Guiro A Alberto A Alexis Uno en el chat Y hacemos otro 100 baros Quiero ver tu cara Tremendo clickbait Ya ya si la prendí A los 200 likes Pero no estuviste aquí No es clickbait Ah Yo quiero el saludo Saludame Kevin Alberto Boyd Gumi Alexis Tu amigo El Bacon Dylan Jataque Sebastián García Stockdale Oficial Kevin Digital Max Mateo Alexis Y pues bueno Gracias a todos chicos Por haber estado en el directo Del día de hoy Recuerden que mi nombre Es Clau Y pues Los quiero mucho Espero que se la hayan pasado bien Aunque hace un ratito Adiós Adiós Los quiero La ven es el prepucio ¿Oye? ¿Qué? Ok Los dejo con la música Los dejo con la música Pipi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!